El banqueteo del amor Apolodoro y un amigo de Apolodoro Sócrates Agatón Fedro Pausanias Erixímaco Aristófanes Alciviares Apolodoro Me considero bastante preparado para referidos lo que me pedís Porque ahora, recientemente, según iba yo de mi casa de Falereo a la ciudad Un conocido mío, que venía detrás de mí, me avistó Y llamándome de lejos ¡Hombre de Falereo! Gritó en tono de confianza Apolodoro ¿No puedes acortar el paso? Yo me detuve y le aguardé Me dijo Justamente andaba en tu busca Porque quería preguntarte lo ocurrido en casa de Agatón El día que Sócrates, Alcibiades y otros muchos comieron allí Dícese que toda la conversación rodó sobre el amor Yo supe algo por uno A quien Fénix, hijo de Filipo, refirió una parte de los discursos que se pronunciaron Pero no pudo decirme el pormenor de la conversación Y sólo me dijo que tú lo sabías Cuéntamelo Pues, tanto más cuanto, es un deber en ti dar a conocer lo que dijo tu amigo Pero ante todo dime Estuviste presente a esa conversación No es exacto Y ese hombre no te ha dicho la verdad Le respondí Puesto que citas esa conversación como si fuera reciente Y como si hubiera podido yo estar presente Yo así lo creía ¿Cómo? le dije, Glaucón No sabes que ha muchos años que Agatón no pone los pies en Atenas Respecto a mí, aún no hace tres años que trato a Sócrates Y que me propongo estudiar asiduamente todas sus palabras y todas sus acciones Antes andaba vacilante por uno y otro lado Y creyendo llevar una vida racional Era el más desgraciado de los hombres Me imaginaba, como tú ahora Que en cualquier cosa debía uno ocuparse con preferencia a la filosofía Vamos, no te burles Y dime cuándo tuvo lugar esa conversación Éramos muy jóvenes tú y yo Fue cuando Agatón consiguió el premio con su primera tragedia Al día siguiente En que sacrificó a los dioses en honor de su triunfo Rodeado de sus coristas Larga es la fecha a mi ver Pero ¿Quién te ha dicho lo que sabes? ¿Es Sócrates? No, por Júpiter le dije Me lo ha dicho el mismo que se lo refirió a Fénix Que es un cierto Aristodemo del pueblo de Cidatenes Un hombre pequeño que siempre anda descalzo Este se halló presente Y si no me engaño, era entonces uno de los más apasionados de Sócrates Algunas veces pregunté a éste sobre las particularidades que me había referido a Aristodemo Y vi que concordaba ¿Por qué tardas tanto? Me dijo Glaucón en referirme a la conversación ¿En qué cosa mejor podemos emplear el tiempo que nos resta para llegar a Atenas? Yo combine en ello Y continuando nuestra marcha Entramos en materia Como te dije antes Estoy preparado Y sólo falta que me escuches Además del provecho que encuentro en hablar U oír hablar de filosofía Nada hay en el mundo que me cause tanto placer Mientras que por el contrario Me muero de fastidio Cuando os oigo a vosotros Hombres ricos y negociantes Hablar de vuestros intereses Lloro vuestra obcecación Y la de vuestros amigos Creéis hacer maravillas Y no hacéis nada bueno Quizá también por vuestra parte Os compadeciéreis de mí Y me parece que tenéis razón Pero no es una mera creencia mía Sino que tengo la seguridad De que sois dignos de compasión El amigo de Apolodoro Tú siempre el mismo Apolodoro Hablando mal siempre de ti y de los demás Y persuadido De que todos los hombres Excepto Sócrates Son unos miserables Principiando por ti No sé por qué Te han dado el nombre de furioso Pero sé bien Que algo de esto se advierte En tus discursos Siempre se te encuentra Desabrido contigo mismo Y con todos Excepto con Sócrates Apolodoro ¿Te parece querido mío Que es preciso ser un furioso Y un insensato Para hablar así de mí mismo Y de todos los demás? El amigo de Apolodoro Déjate de disputas Apolodoro Acuérdate ahora de tu promesa Y refiéreme los discursos Que pronunciaron en casa de Agatón Apolodoro He aquí lo ocurrido Poco más o menos O mejor es que tomemos la historia Desde el principio Como Aristodemo me la refirió Encontré a Sócrates Me dijo que salía del baño Y se había calzado las sandalias Contra su costumbre Le pregunté a dónde iba tan apuesto Voy a comer a casa de Agatón Me respondió Rehusé asistir a la fiesta Que daba ayer Para celebrar su victoria Por no acomodarme Una excesiva concurrencia Pero di mi palabra para hoy Y he aquí ¿Por qué me encuentras tan en punto? Me he embellecido Para ir a la casa de tan bello joven Pero Aristodemo No te dará la ahumorada De venir conmigo Aunque no hayas sido convidado Como quieras le dije Sígueme pues Y cambiamos el proverbio Probando que un hombre de bien Puede ir a comer a casa De otro hombre de bien Sin ser convidado Con gusto acusaría a Homero No sólo de haber cambiado este proverbio Sino de haberse burlado de él Cuando después de representar a Agamenón Como un gran guerrero Y a Menelao Como un compadiente muy débil Hace concurrir a Menelao Al festín de Agamenón Sin ser convidado Es decir Presenta un inferior Asistiendo a la mesa de un hombre Que está muy por cima de él Tengo temor Dije a Sócrates De no ser tal como tú querrías Sino más bien Según Homero Es decir Una medianía Que se sienta a la mesa de un sabio Sin ser convidado Por lo demás Tú eres el que me guías Y a ti te toca salir a mi defensa Porque yo no confesaré Que concurro allí Sin que se me haya invitado Y diré que tú eres el que me convidas Somos dos Respondió Sócrates Y ya a uno Ya a otro No nos faltará que decir Marchemos Nos dirigimos a la casa de Agatón Durante esta plática Pero antes de llegar Sócrates se quedó Atrás entregado a sus propios pensamientos Me detuve para esperar Pero me dijo que siguiera adelante Cuando llegué a la casa de Agatón Encontré la puerta abierta Y me sucedió una aventura singular Un esclavo de Agatón Me condujo en el acto a la sala Donde tenía lugar la reunión Estando ya todos sentados a la mesa Y esperando sólo que le sirviera Agatón En el momento que me vio Exclamó Oh Aristodemo Seas bienvenido Si vienes a comer con nosotros Si vienes a otra cosa Ya hablaremos otro día Ayer te busqué para suplicarte Que fueras uno de mis convidados Pero no pude encontrarte ¿Y por qué no has traído a Sócrates? Miré para atrás Y vi que Sócrates no me seguía Y entonces dije a Agatón Que yo mismo había venido con Sócrates Como que era él el que me había convidado Has hecho bien Replicó Agatón Pero ¿dónde está Sócrates? Me seguía y no sé qué ha podido suceder Esclavo Dijo Agatón Llévate a ver dónde está Sócrates Y condúcele aquí Y tú Aristodemo Siéntate al lado de Elixímaco Esclavo Lavadle los pies Para que pueda ocupar su puesto En este estado Vino un esclavo a anunciar Que había encontrado a Sócrates De pie En el umbral de la casa próxima Y que habiéndolo invitado No había querido venir Vaya una cosa singular Dijo Agatón Vuelve Y no le dejes hasta que haya entrado No Dije yo entonces Dejadle Si a ti te parece así Dijo Agatón En buena hora Ahora Vosotros Esclavos Servidnos Traed lo que queráis Como si no tuvierais Que recibir órdenes de nadie Porque ese es un cuidado Que jamás he querido tomarme Miradnos lo mismo a mí Que a mis amigos Como si fuéramos huéspedes Convidados por vosotros mismos Portaos lo mejor posible Que en ello Va vuestro crédito Comenzamos a comer Y Sócrates No parecía A cada instante Agatón Quería que se le fuese a buscar Pero yo lo impedí constantemente En fin Sócrates Entró después de habernos Hecho esperar algún tiempo Según su costumbre Cuando estábamos ya A media comida Agatón Que estaba solo Sobre una cama Al extremo de la mesa Le invitó a que se sentara Junto a él Ven Sócrates Le dijo Permite que esté Lo más próximo a ti Para ver si puedo ser partícipe De los magníficos pensamientos Que acabas de descubrir Porque tengo una plena certeza De que has descubierto Lo que buscabas Pues de otra manera No hubieras dejado El lintén de la puerta Cuando Sócrates Se sentó Dijo Ojalá Agatón Ojalá Agatón Que la sabiduría No fuese de esta naturaleza No hubieras dejarte Eres muy burlón Pausanias Dijo Aristófanes Me da mucho gusto En querer que se beba Con moderación Porque yo fui Uno de los que se contuvieron Menos la noche última Cuánto celebro que estéis De ese humor Dijo Eriximaco Hijo de Acúmenes Pero falta por consultar El parecer De uno ¿Cómo te encuentras Agatón? Lo mismo que vosotros Respondió Tanto mejor para nosotros Replicó Eriximaco Para mí Para Aristodemo Para Fedro Y para los demás Si vosotros Que sois los valientes Os dais por vencidos Porque nosotros Somos siempre Ruines bebedores No hablo de Sócrates Que bebe siempre Lo que le parece Y no le importa nada La resolución que se toma Así pues Ya no veo A nadie aquí Con deseos de excederse En la bebida Seré menos importuno Si os digo Unas cuantas verdades Sobre la embriagres Mi experiencia de médico Me ha probado perfectamente Que el exceso en el vino Es funesto al hombre Evitaré siempre este exceso En cuanto pueda Y jamás lo aconsejaré A los demás Sobre todo Cuando su cabeza Se encuentra resentida A causa de una orgía De la víspera ¿Sabes? Le dijo Pedro De mis linos Interrumpiéndole Que sigo con gusto Tu opinión Sobre todo Cuando hablas de medicina Pero ya ves Que hoy todos Se presentan Muy racionales No hubo más Que una voz Se resolvió De común acuerdo Beber por placer Y no llevarlo Hasta la embriaguez Puesto que hemos convenido Dijo Eriximaco Que nadie se exceda Y que cada uno Beba lo que le parezca Soy de opinión Que se despache Desde luego La tocadora de flauta Que vaya a tocar para sí Y si lo prefiere Para las mujeres Allá en el interior En cuanto nosotros Si me creéis Entablaremos Alguna conversación general Y hasta os propondré El asunto Si os parece Todos aplaudieron El pensamiento Y le invitaron A que entrara en materia Eriximaco Repuso entonces Comenzaré por este verso De la Melánipa De Eurípides Este discurso No es mío Sino de Fedro Porque Fedro Me dijo continuamente Con una especie De indignación Oh Eriximaco No es cosa extraña Que de tantos poetas Que han hecho Hignos y cánticos En honor de la mayor Parte de los dioses Ninguno haya hecho El elogio del amor Que sin embargo Es un gran dios Mira lo que hacen Los sofistas Que son entendidos Componen todos los días Grandes discursos En prosa En alabanza de Hércules Y los demás semidioses Testigo el famoso pródigo Y esto no es sorprendente He visto un libro Que tenía por título El elogio de la sal Donde el sabio autor Exageraba Las maravillosas Las cualidades de la sal Y los grandes servicios Que presta al hombre En una palabra Apenas encontrarás Cosa Que no haya tenido Su panegírico ¿En qué consiste Que en medio De este furor De alabanzas universales Nadie hasta ahora Ha emprendido En celebrar Dignamente al amor Y que se haya olvidado Y que se haya olvidado Dios tan grande Como esté Yo continuo Eriximaco A pro la indignación De Fedro Quiero pagar mi tributo Al amor Y hacérmele favorable Me parece Me parece al mismo tiempo Que cuadraría muy bien A una sociedad Como la nuestra Honrar a este Dios Si esto os place No hay que buscar Otro asunto Para la conversación Cada uno Improvisará Lo mejor que pueda Un discurso En alabanza Del amor Correrá la voz De izquierda a derecha De esta manera Fedro hablará primero Ya porque le toca Y ya porque es el autor De la proposición Que os he formulado No dudo Eriximaco Dijo Sócrates Que tu dictamen Será unánimemente aprobado Por lo menos No seré yo El que le combata Yo que hago profesión De no conocer Otra cosa que el amor Tampoco lo harán a Gatón Ni Pausanias Ni seguramente Aristófanes A pesar de estar Consagrado por entero A Baco y a Venus Igualmente puedo responder De todos los demás Que se hayan presentes Aunque a decir verdad No sea partido igual Para los últimos Que no nos hemos sentado En todo caso Si los que nos preceden Cumplen con su deber Y agotan la materia A nosotros nos bastará Prestar nuestra aprobación Que Fedro comience Bajo los más felices auspicios Y que rinda alabanzas Al amor La opinión de Sócrates Fue unánimemente adoptada Daros en este momento cuenta Palabra por palabra De los discursos Que se pronunciaron Es cosa Que no podéis esperar de mí Pues no habiéndome Aristodemo De quien los he tomado Referido tan perfectamente Ni he retenido yo Algunas cosas de la historia Que me contó Solo os podré decir Lo más esencial He aquí poco más o menos El discurso De Fedro Según me lo refirió El amor es un gran dios Muy digno De ser honrado Por los dioses Y por los hombres Por mil razones Sobre todo Por su ancianidad Porque es el más anciano De los dioses La prueba Es que no tiene padre Ni madre Ningún poeta Ni prosador Se le ha atribuido Según Hesiodo El caos existió al principio Y enseguida Apareció la tierra Con su vasto seno Base eterna E inquebrantable De todas las cosas Y el amor Hesiodo Por consiguiente Hace que al caos Sucedan la tierra Y el amor Parménides Habla así De su origen El amor es el primer dios Que fue concebido Acusilao Ha seguido la opinión De Hesiodo Así pues Están de acuerdo En que el amor Es el más antiguo De los dioses Todos también Es de todos ellos El que hace más bien A los hombres Porque no conozco Mayor ventaja Para un joven Que tener un amante Virtuoso Ni para un amante Que el amar Un objeto virtuoso Nacimiento Honores Riqueza Nada puede Como el amor Inspirar al hombre Lo que necesita Para vivir honradamente Quiero decir La vergüenza del mal Y la emulación Del bien Sin estas dos cosas Es imposible Que un particular O un estado Haga nunca Nada bello Ni grande Me atrevo a decir Que si un hombre Que ama Hubiese cometido Una mala acción O sufrido Un ultraje Sin rechazarlo Más vergüenza Le causaría Presentarse Ante la persona Que ama Que ante su padre Su pariente O ante cualquiera otro Vemos que lo mismo Sucede Con el que es amado Porque nunca Se presenta Tan confundido Como cuando Su amante Le coge En alguna falta De manera Que si Por una especie De encantamiento Un estado O un ejército Pudieran componerse De amantes Y de amados No habría pueblo Que llevase más allá El horror Al vicio Y la emulación Por la virtud Hombres unidos De este modo Aunque en corto número Podrían en cierta manera Vencer al mundo entero Porque si hay alguno De quien un amante No querría ser visto En el acto De desertar De las filas O arrojar las armas Es la persona Que ama Y preferiría Morir mil veces Antes que abandonar A la persona amada Viéndola en peligro Y sin prestarla socorro Porque no hay hombre Tan cobarde A quien el amor No inspire el mayor valor Y no le haga Semejante a un héroe Lo que dice Homero De que inspiran Los dioses audaz Y a ciertos guerreros Puede decirse Con más razón Del amor Que de ninguno De los demás dioses Solo los amantes Saben morir El uno por el otro Y no solo hombres Sino las mismas mujeres Han dado su vida Por salvar A los que amaban La Grecia Ha visto un brillante Ejemplo en Alceste Hija de Pelias Solo ella Quiso morir Por su esposo Aunque este Tenía padre y madre El amor del amante Sobrepujo tanto A la amistad Por sus padres Que los declaró Por decirlo así Personas extrañas Respecto de su hijo Y como si fuesen Parientes Solo en el nombre Y aun cuando Se han llevado a cabo En el mundo Muchas acciones Magníficas Es muy reducido El número De las que han rescatado De los infiernos A los que habían entrado Pero la de Alceste Ha parecido tan bella A los ojos De los hombres Y de los dioses Que encantados estos De su valor La volvieron a la vida Tan cierto Es que un amor Noble y generoso Se hace estimar De los dioses mismos No trataron así A Orfeo Hijo de Eagro Sino que le arrojaron De los infiernos Sin concederle Lo que pedía En lugar de volverle A su mujer Que andaba buscando Le presentaron Un fantasma Una sombra De ella Porque como buen Músico Le faltó el valor Lejos de imitar Alceste Y de morir Por la persona Que amaba Se ingenió Para bajar vivo A los infiernos Así es que Indignados los dioses Castigaron su cobardía Haciéndole morir A manos de mujeres Por el contrario Han honrado Aquiles Hijo de Tetis Y le recompensaron Colocándole en las islas De los bienaventurados Porque habiéndole Predicho su madre Que si mataba a Héctor Moriría en el acto Y que si no le combatía Volvería a la casa paterna Donde moriría Después de una larga vejez Aquiles No dudó Y prefiriendo La venganza de Patroclo A su propia vida Quiso No sólo morir Por su amigo Sino también morir Sobre su cadáver Por esta razón Los dioses Le han honrado Más que a todos Los hombres Mereciendo su admiración Por el sacrificio Que hizo un obsequio De la persona Que le amaba Esquiles se burla De nosotros Cuando dice Que el amado Era Patroclo Aquiles era más hermoso No sólo que Patroclo Sino que todos Los demás héroes No tenía un pelo De barba Y era mucho más joven Como dice Homero Verdaderamente Si los dioses Aprueban Lo que se hace Por la persona Que se ama Ellos estiman Admiran Y recompensan Mucho más De lo que se hace Por la persona Por quien uno Es amado En efecto El que ama Tiene un no sé qué De más divino Que el que es amado Porque en su alma Existe un Dios Y de aquí procede El haber sido tratado Mejor Aquiles que al ceste Después de su muerte En las islas De los afortunados Concluyo pues Que de todos los dioses El amor Es el más antiguo El más augusto Y el más capaz De hacer al hombre Feliz y virtuoso Durante su vida Y después de su muerte Así concluyó Fedro Aristodemo Pasó en silencio Algunos otros Cuyos discursos Había olvidado Y se fijó en Pausanias Que habló de esta manera Yo no apruebo Oh Fedro La proposición De alabar el amor Tal como se ha hecho Esto sería bueno Si no hubiese más amor Que uno Pero como no es así Hubiera sido mejor Decir antes Cuál es el que debe alabarse Es lo que me propongo Hacer ver Por lo pronto diré Cuál es el amor Que merece ser alabado Y después lo alabaré Lo más dignamente Que me sea posible Es indudable Que no se concibe A Venus sin el amor Y si no hubiese Más que una Venus No habría más que un amor Pero como hay dos Venus Necesariamente hay dos amores ¿Quién duda De que hay dos Venus? La una de más edad Hija del cielo Que no tiene madre A la que llamaremos La Venus celeste La otra más joven Hija de Júpiter Y de Dione A la que llamaremos La Venus popular Se sigue de aquí Que de los dos amores Que son los ministros De estas dos Venus Es preciso llamar Al uno celeste Y al otro popular Todos los dioses Sin duda Son dignos de ser honrados Pero distingamos bien Las funciones De estos dos amores Toda acción en sí misma No es bella ni fea Lo que hacemos aquí Beber Comer Discurrir Nada de esto Es bello en sí Pero puede convertirse En tal Mediante la manera Como se hace Es bello Si se hace conforme A las reglas De la honestidad Y feo Si se hace Contra estas reglas Lo mismo sucede Con el amor Todo amor En general No es bello Ni laudable Si no es honesto El amor De la Venus popular Es popular también Y solo inspira Acciones bajas Es el amor Que reina Entre el común De las gentes Que aman sin elección Lo mismo las mujeres Que los jóvenes Dando preferencia Al cuerpo Sobre el alma Cuanto más irracionales Tanto más Os persiguen Porque solo aspiran Al goce Y con tal Que lleguen a conseguirlo Les importa muy poco Porque medios De aquí procede Que sienten Afección Por todo lo que se presenta Bueno o malo Porque su amor No es el de la Venus Más joven Nacida de varón Y de hembra Pero no habiendo nacido La Venus celeste De hembra Sino tan solo de varón El amor que la acompaña Solo busca a los jóvenes Ligado a una diosa De más edad Y que por consiguiente No tiene la sensualidad Fogosa de la juventud Los inspirados Por este amor Solo gustan Del sexo masculino Naturalmente más fuerte Y más inteligente He aquí las señales Mediante las que Pueden conocerse Los verdaderos servidores De este amor No buscan Los demasiado jóvenes Sino aquellos Cuya inteligencia Comienza a desenvolverse Es decir Que ya les apunta El bozo Pero su objeto No es En mi opinión Sacar provecho De la imprudencia De un amigo Demasiado joven Y seducirle Para abandonarle después Y cantando victoria Dirigirse a otro Sino que se unen Si ellos En relación Con el propósito De no separarse Y pasar toda su vida Con la persona Que aman Sería verdaderamente De desear Que hubiese una ley Que prohibiera amar A los demasiado jóvenes Para no gastar el tiempo En una cosa tan incierta Porque ¿Quién sabe Lo que resultará Un día De tan tierna juventud? ¿Qué giro tomarán El cuerpo Y el espíritu? ¿Y hacia qué punto Se dirigirán? Si hacia el vicio O si hacia la virtud Los sabios Ya se imponen Ellos mismos Una ley tan justa Pero sería conveniente Hacerla observar Rigurosamente Por los amantes Populares De los que hablamos Y prohibirles Esta clase De compromisos Como se les impide En cuanto es posible Amar las mujeres De condición libre Estos son los que Han deshonrado El amor Hasta el punto Que han hecho decir Que era vergonzoso Conceder sus favores A un amante Su amor intempestivo Injusto Por la juventud Demasiado tierna Es lo único Que ha dado lugar A semejante opinión Siendo así Que nada De lo que se hace Según principios De sabiduría Y de honestidad Puede ser reprendido Justamente No es difícil Comprender las leyes Que arreglan El amor En otros países Porque son precisas Y sencillas Solo las costumbres De Atenas Y de la Sedemonia Necesitan explicación En la Elides Por ejemplo Y en Beosia Donde se cultiva Poco el arte De la palabra Se dice sencillamente Que es bueno Conceder sus amores A quien los ama Y nadie encuentra Malo esto Sea joven o viejo Es preciso creer Que en estos países Está autorizado Así el amor Para allanar Las dificultades Y para hacerse amar Sin necesidad De recurrir A los artificios Del lenguaje Que desconoce Aquella gente Pero en la Jonia Y en todos los países Sometidos A la dominación De los bárbaros Se tiene este comercio Por infame Se proscriben igualmente Allí la filosofía Y la gimnasia Y es porque los tiranos No gustan de ver Que entre sus súbditos Se formen grandes corazones O amistades Y relaciones vigorosas Que es lo que el amor Sabe crear muy bien Los tiranos de Atenas Hicieron en otro tiempo La experiencia La pasión de Aristogitón Y la fidelidad de Armodio Trastornaron su dominación Es claro que en estos estados Donde es vergonzoso Conceder sus amores A quien los ama Esta severidad Nace de la iniquidad De los que la han establecido De la tiranía De los gobernantes Y de la cobardía De los gobernados Y que en los países Donde simplemente se dice Que es bueno Conceder sus favores A quien los ama Esta indulgencia Es una prueba De grosería Todo esto está Más sabiamente ordenado Entre nosotros Pero como ya dije No es fácil comprender Nuestros principios En este concepto Por una parte se dice Que es mejor aunar A la vista de todo el mundo Que amar en decreto Y que es preciso amar Con preferencia Los más generosos Y más virtuosos Aunque sean menos bellos Que los demás Es sorprendente Como se interesa Todo el mundo Por el triunfo Del hombre que ama Se le anima Lo cual no se haría Si el amar No se tuviese Por cosa buena Se le aprecia Cuanto ha triunfado Su amor Y se le desprecia Cuando no ha triunfado La costumbre permite Al amante Emplear medios maravillosos Para llegar a su objeto Y no hay Ni uno solo De estos medios Que no le haga perder La estimación De los sabios Si se sirve de él Para otra cosa Que no sea Para hacerse amar Porque si un hombre Con el objeto De enriquecerse O de obtener un empleo O de crearse Cualquiera otra posición De este género Se atreviera a tener Por alguno La menor de las complacencias Que tiene un amante Para con la persona Que ama Si emplease las súplicas Si se valiese De las lágrimas Y los ruegos Si hiciese curamento Si durmiese En el umbral De su puerta Si se rebajase A bajezas Que un esclavo Se avergonzaría De practicar Ninguno de sus enemigos O de sus amigos Dejaría de impedir Que se envileciera Hasta este punto Los unos le echarían En cara Que se conducía Como un adulador O como un esclavo Otros se ruborizarían Y se esforzarían Por corregirlo Sin embargo Todo esto Sienta maravillosamente Un hombre que ama No solo se admite Estas bajezas Sin tenerlas Por deshonrosas Sino que se mira Como un hombre Que cumple muy bien Con su deber Y lo más extraño Es que se quiere Que los amantes Sean los únicos Perjuros Que los dioses Dejen de castigar Porque se dice Porque se dice Que los juramentos Y que el principal Deber de este Es impedir Es impedir Que hablen A los que aman Que sus camaradas Mismos Si les ven sostener Tales relaciones Los hostigan Y molestan Con burlas Que los de más edad No se oponen A tales burlas Ni reprenden A los que las usan Al ver este cuadro No se creerá Que estamos en un país Donde Es una vergüenza Al mantener Semejantes relaciones He aquí Porque es preciso Explicar Esta contradicción El amor Como dije al principio No es de suyo Ni bello Ni feo Es bello Si se observan Las reglas De la honestidad Y es feo Si no se tienen En cuenta Estas reglas Es inhonesto Conceder sus favores A un hombre vicioso O por malos motivos Es honesto Si se conceden Por motivos justos A un hombre Virtuoso Llamó hombre vicioso Al amante popular Que ama el cuerpo Más bien Que el alma Porque su amor No puede tener doración Puesto que ama Una cosa Que no dura Tan pronto Como la flor De la belleza De lo que amaba Ha pasado Volila a otra parte Sin acordarse Ni de sus palabras Ni de sus promesas Pero el amante De un alma bella Permanece fiel Toda la vida Porque lo que ama Es durable Así pues La costumbre entre nosotros Quiere que uno se mire bien Antes de comprometerse Que se entregue a los unos Y huya de los otros Ella anima a negarse a aquellos Y huir de estos Porque disierne y juzga Más de que estas razones No pueden engendrar Nunca una amistad generosa Descansa por otra parte Sobre fundamentos Poco sólidos Y durables Solo resta un motivo Por el que En nuestras costumbres Se puede Decentemente Favorecer a un amante Porque así Pasa de perfeccionarse Mediante de perfeccionarse Mediante él En una ciencia O en cualquier virtud Particular Esta servidumbre voluntaria No es vergonzosa Y no se llama Adulación Es preciso Tratar al amor Como a la filosofía Y a la virtud Y que sus leyes Tiendan al mismo fin Si se quiere Que sea honesto Favorecer a aquel Que nos ama Porque si el amante Y el amado Se aman mutuamente Bajo estas condiciones A saber Que el amante En reconocimiento De los favores Del que ama Este dispuesto A hacerle todos los servicios Que la equidad Le permita Y que el amado A su vez En recompensa Del cuidado Que su amante Hubiera tomado Para hacerle sabio Y virtuoso Tenga con él Todas las consideraciones Debidas Si el amante Es verdaderamente Capaz de dar ciencia Y virtud A la persona que ama Y la persona amada Tiene un verdadero deseo De adquirir Instrucción y sabiduría Si todas estas condiciones Se verifican Entonces Únicamente Es decoroso Conceder sus favores Al que nos ama El amor No puede permitirse Por ninguna otra razón Y entonces No es vergonzoso Verse engañado En cualquier otro caso Es vergonzoso Vease O no engañado Porque si Con una esperanza De utilidad O de ganancia Se entrega Uno a un amante Que se creía rico Que después Resulta pobre Y que no puede cumplir Su palabra No es menos indigno Porque es ponerse En evidencia Y demostrar Que mediendo Al interés Se arroja A todo Y esto No tiene Nada de bello Por el contrario Si después De haber favorecido A un amante Que se le creía Hombre de bien Y con la esperanza De hacerle Uno mejor Por medio De su amistad Llega a resultar Que este amante No es tal hombre De bien Y que carece De virtudes No es deshonroso Verse uno En este caso Engañado Porque ha mostrado El fondo De su corazón Y ha puesto En evidencia Que por la virtud Y con la esperanza De llegar A una mayor perfección Es uno capaz De emprenderlo todo Y nada más glorioso Que este pensamiento Es bello amar Cuando la causa Es la virtud Este amor Es el de la Venus celeste Es celeste Por sí mismo Es inútil A los particulares Y a los estados Y digno para todos De ser objeto De principal estudio Puesto que obliga Al amante Y al amado A vigilarse A sí mismos Y a esforzarse En hacerse Mutuamente virtuosos Todos los demás amores Pertenecen A la Venus popular He aquí Fedro Todo lo que yo puedo Decirte De improviso Sobre el amor Habiendo hecho Pausanias Aquí una pausa Y he aquí Un juego de palabras Que vuestros Sofistas enseñan Correspondía A Aristófanes Hablar Pero no pudo Verificarlo Por un hipo Que le sobrevino No sé si Por haber comido Demasiado O por otra razón Entonces Se dirigió Al médico Eriximaco Que estaba sentado Junto a él Y le dijo Es preciso Eriximaco Que O me libres De este hipo O hables En mi lugar Hasta que haya cesado Haré lo uno Y lo otro Respondió Eriximaco Porque voy a hablar En tu lugar Y tú hablarás En el mío Cuando tu incomodidad Haya pasado Pasará bien pronto Si mientras yo hable Retiene la respiración Por algún tiempo Y si no pasa Tendrás que hacer Gárgaras con agua Si el hipo Es demasiado violento Coge cualquiera cosa Y hazte cosquillas En la nariz A esto se seguirá El estornudo Y si lo repites Una o dos veces El hipo cesará Infaliblemente Por violento que sea Comienza luego Dijo Aristófanes Voy a hacerlo Dijo Eriximaco Y se explicó De esta manera Pausanias ha empezado Muy bien su discurso Pero pareciéndome Que a su final No lo ha desenvuelto Suficientemente Creo que estoy En el caso De completarlo Apruebo la distinción Que ha hecho De los dos amores Pero creo Haber descubierto Por mi arte La medicina Que el amor No reside Solo en el alma De los hombres Donde tiene por objeto La belleza Sino que hay Otros objetos Y otras mil cosas En que se encuentra En los cuerpos De todos los animales En las producciones De la tierra En una palabra En todos los seres Y que la grandeza Y las maravillas Del Dios Brillan por entero Lo mismo En las cosas divinas Que en las cosas humanas Tomaré mi primer ejemplo De la medicina En honor a mi arte La naturaleza corporal Contiene los dos amores Porque las partes Del cuerpo Que están sanas Y las que están enfermas Constituyen necesariamente Cosas de semejantes Y lo de semejante Ama lo de semejante El amor Que reside En un cuerpo sano Es distinto Del que reside En un cuerpo enfermo Y la máxima Que Pausanias Acaba de sentar Que es cosa bella Conceder sus favores A un amigo virtuoso Y cosa fea Entregarse Al que está animado De una pasión desordenada Es una máxima Aplicable al cuerpo También es bello Y necesario Ceder A lo que hay De bueno Y de sano En cada temperamento Y en esto Consiste la medicina Por el contrario Es vergonzoso Complacer A lo que hay De depravado Y de enfermo Y es preciso Combatirlo Si ha de ser Uno Un médico hábil Porque para decirlo En pocas palabras La medicina Es la ciencia Del amor corporal Con relación A la represión Y evacuación El médico Que sabe discernir Mejor En este punto El amor arreglado Del vicioso Debe ser tenido Por más hábil Y el que dispone De tal manera De las inclinaciones Del cuerpo Que puede mudarlas Según sea necesario Introducir el amor Donde no existe Y hace falta Y quitarlo Del punto Donde es perjudicial Un médico De esta clase Es un excelente práctico Porque es preciso Que sepa crear La amistad Entre los elementos Más enemigos E inspirarles Un amor recíproco Los elementos Más enemigos Son los más contrarios Como lo frío Y lo caliente Lo seco Y lo húmedo Lo amargo Y lo dulce Y otros De la misma especie Por haber encontrado Esculapio Jefe De nuestra familia El medio De introducir El amor Y la concordia Entre estos elementos Contrarios Se le tiene Por inventor De la medicina Como lo cantan Los poetas Y como yo mismo Creo Me atrevo Me atrevo a asegurar Que el amor Preside a la medicina Lo mismo Que a la gimnasia Y a la agricultura Sin necesidad De fijar mucho La atención Se advierte Su presencia En la música Y quizá fue esto Lo que Heráclito Quiso decir Si bien no supo Explicarlo La unidad Dice Que se opone A sí misma Concuerda Consigo misma Produce Por ejemplo La armonía De un arco O de una lira Es un absurdo Decir Que la armonía Es una oposición O que consiste En elementos opuestos Sino que lo que Heráclito Al parecer Entendía Es que De elementos Al pronto opuestos Como lo grave Y lo agudo Y puestos Después de acuerdo Es de donde El arte musical Saca la armonía En efecto La armonía No es posible En tanto Que lo grave Y lo agudo Permanecen en oposición Porque la armonía Es una consonancia La consonancia Un acuerdo Y no puede haber Acuerdo Entre cosas opuestas Mientras permanecen opuestas Y así Las cosas opuestas Que no concuerdan No producen armonía De esta manera También las sílabas Largas Y las breves Que son opuestas Entre sí Componen el ritmo Cuando se las ha puesto De acuerdo Y aquí es la música Como antes Era la medicina La que produce el acuerdo Estableciendo la concordia O el amor Entre las contrarias La música Es la ciencia Del amor Con relación Al ritmo Y a la armonía No es difícil Reconocer La presencia Del amor En la constitución Misma del ritmo Y de la armonía Aquí no se encuentran Dos amores Sino que Cuando se trata De poner El ritmo Y la armonía En relación Con los hombres Sea inventando Lo cual se llama Composición música Sea sirviéndose De los aires Y compases Ya inventados Lo cual se llama Educación Se necesitan Se necesitan Entonces Atención Suma Y un Artista Hábil Aquí corresponde Aplicar La máxima Establecida Antes Que es preciso Complacer A los hombres Moderados Y a los que están En camino De serlo Y fomentar Y fomentar Moderadamente Sin perjudicar A la salud Debemos Debemos Pues distinguir Cuidadosamente Estos dos amores En la música En la medicina Y en todas las cosas Divinas y humanas Puesto que no hay ninguna En que los encuentren También se hallan En las estaciones Que constituyen El año Porque siempre Que los elementos De que Hablé antes Lo frío Y lo caliente Lo húmedo Y lo seco Contran los unos Para con los otros Un amor ordenado Y componen Una debida Y templada Armonía El año Es fértil Y es favorable A los hombres A las plantas Y a todos los animales Sin perjudicarles En nada Pero cuando El amor Intemperante Predomina En la constitución De las estaciones Casi todo Lo destruye Y arrasa Engendra La peste Y toda clase De enfermedades Que atacan A los animales Y a las plantas Las heladas Los hielos Y las nieblas Provienen De este amor Desordenado De los elementos La ciencia Del amor En el movimiento De los astros Y de las estaciones Del año Se llama astronomía Además Los sacrificios El uso De la adivinación Es decir Todas las comunicaciones De los hombres Con los dioses Solo tienen por objeto Entretener Y satisfacer Al amor Porque todas las impiedades Nacen de que buscamos Y honramos En nuestras acciones No el mejor amor Sino el peor Fas a fas De los vivos De los muertos Y de los dioses Lo propio De la adivinación Es vigilar Y cuidar De estos dos amores La adivinación Es la creadora De la amistad Que existe Entre los dioses Y los hombres Porque sabe Todo lo que hay De santo O de impío En las inclinaciones Humanas Por lo tanto Es cierto decir En general Que el amor Es poderoso Y que su poder Es universal Pero que cuando Se consagra al bien Y se ajusta A la justicia Y a la templanza Tanto respecto De nosotros Como respecto De los dioses Es cuando manifiesta Todo su poder Y nos procura Una felicidad Perfecta Estrechándonos A vivir en paz Los unos Con los otros Y facilitándonos La benevolencia De los dioses Cuya naturaleza Se halla Tan por cima De la nuestra Omito quizá Muchas cosas En este elogio Del amor Pero no es Por falta De voluntad A ti te toca Aristófales Suplir Lo que yo Haya omitido Por lo tanto Si tienes El proyecto De honrar Al Dios De otra manera Hazlo Y comienza Ya que tu hipo Ha cesado Aristófales Respondió Ha cesado En efecto Y solo Lo achaco Al estornudo Y me admira Que para restablecer El orden En la economía Del cuerpo Haya necesidad De un movimiento Como este Acompañado De ruidos Y agitaciones Ridículas Porque realmente El estornudo Ha hecho cesar El hipo Sobre la marcha Mira lo que haces Mi querido Aristófales Dijo Eriximaco Estás a punto De hablar Y parece que te burlas A mi costa Pues cuando podías Discurrir en paz Me precisas A que te vigile Para ver si dices Algo que se preste A la risa Tienes razón Eriximaco Respondió Aristófales Sonriéndose Haz cuenta Y no hay necesidad De que me vigiles Porque temo El no hacer Reír Con mi discurso De lo que se alegraría Mi musa Para la que Sería un triunfo Sino en decir Cosas Ridículas Después de lanzar La flecha Replicó Eriximaco ¿Crees que Te puedes escapar? Fíjate bien En lo que vas A decir Aristófanes Y habla como si tuvieras Que dar cuenta De cada una De tus palabras Quizás Si me parece Del caso Te trataré Con indulgencia Sea lo que quiera Eriximaco Me propongo Tratar el asunto De una manera Distinta Que lo habéis Hecho Pausanias Y tú Figuráseme Que hasta ahora Los hombres Han ignorado Enteramente El poder Del amor Porque si lo Conociesen Le levantarían Templos Y altares Magníficos Y le ofrecerían Suntosos Sacrificios Y nada De esto Se hace Aunque sería Muy conveniente Porque entre Todos los dioses Él Es el que derrama Más beneficios Sobre los hombres Como que es Su protector Y su médico Y los cura De los males Que impiden Al género humano Llegar a la cumbre De la felicidad Voy a intentar Daros a conocer El poder del amor Y queda a vuestro cargo Enseñar a los demás Lo que aprendáis De mí Pero es preciso Comenzar por decir Cuál es la naturaleza Del hombre Y las modificaciones Que ha sufrido En otro tiempo La naturaleza humana Era muy diferente De lo que soy Primero Había tres clases De hombres Los dos sexos Que hoy existen Y uno Tercero Compuesto De estos dos El cual Ha desaparecido Conservándose Solo el nombre Este animal Formaba una especie Particular Y se llamaba Andrógino Porque reunía El sexo masculino Y el femenino Pero ya no existe Y su nombre Está en descrédito En segundo lugar Todos los hombres Tenían formas Redondas La espalda Y los costados Colocados en círculo Cuatro brazos Cuatro piernas Dos fisonomías Unidas a un cuello Circular Y perfectamente Semejantes Una sola cabeza Que reunía Estos dos semblantes Opuestos entre sí Dos orejas Dos órganos De la generación Y todo lo demás En esta misma proporción Marchaban rectos Como nosotros Y sin tener necesidad De volverse Para tomar el camino Que querían Cuando deseaban Caminar ligeros Se apoyaban Sucesivamente Sobre sus ocho miembros Y avanzaban Con rapidez Mediante un movimiento Circular Como los que hacen La rueda Con los pies al aire La diferencia Que se encuentra Entre estas tres Especies de hombres Nace De la que hay Entre sus principios El sol Produce el sexo Masculino La tierra El femenino Y la luna El compuesto De ambos Que participa De la tierra Y del sol De estos principios Recibieron Recibieron su forma Y su manera De moverse Que es esférica Los cuerpos Eran robustos Y vigorosos Y de corazón Animoso Y por esto Concibieron La atrevida idea De escalar el cielo Y combatir Con los dioses Como dice Homero De Efialtes Y de Oto Júpiter Examinó Con los dioses El partido Que debía tomarse El negocio No carecía De dificultad Los dioses No querían Anunadar A los hombres Como en otro tiempo A los gigantes Fulminando Contra ellos Sus rayos Porque entonces Desaparecerían El culto Y los sacrificios Que los hombres Les ofrecían Pero por otra parte No podían sufrir Semejante insolencia En fin Después de largas Reflexiones Júpiter se expresó En estos términos Creo haber encontrado Un medio De conservar Los hombres Y hacerlos Más circunspectos Y consiste En disminuir Sus fuerzas Los separaré En dos Así se harán Débiles Y tendremos Otra ventaja Que será La de aumentar El número De los que nos sirvan Marcharán recto Sosteniéndose En dos piernas Solo Y si después De este castigo Conservan Su impia audacia Y no quieren Permanecer en reposo Los dividiré De nuevo Y se verán Precisados A marchar Sobre un solo pie Como los que bailan Sobre odres En la fiesta De caco Después de esta declaración El dios Hizo la separación Que acababa De resolver Y la hizo lo mismo Que cuando se cortan Huevos Para salarlos O como cuando un cabello Se los divide En dos partes iguales Enseguida Mandó a Apolo Que curase Las heridas Y colocase El semblante En la mitad Del cuello Del lado Donde se había Hecho la separación A fin de que La vista De este castigo Los hiciese Más modestos Apolo Puso el semblante Del lado indicado Y reuniendo Los cortes De la piel Sobre lo que Hoy se llama Vientre Los cosió A manera De una bolsa Que se cierra No dejando Más que una abertura En el centro Que se llama Ombligo En cuanto Los otros pliegues Que eran numerosos Los pulió Y arregló El pecho Con un instrumento Semejante Aquel De el que Se sirven Los zapateros Para suavizar La piel De los zapatos Sobre la orma Y sólo dejó Algunos pliegues Sobre el vientre Y el ombligo Como el recuerdo Del antiguo castigo Hecha esta división Cada mitad Hacía esfuerzos Para encontrar La otra mitad De que había Sido separada Y cuando se Encontraban Ambas Se abrazaban Y se unían Llevadas del deseo De entrar En su antigua unidad Con un ardor tal Que abrazadas Perecían de hambre Y inanición No queriendo hacer nada La una sin la otra Cuando la una De las dos mitades Perecía La que sobrevivía Buscaba otra A la que se unía De nuevo Ya fuese la mitad De una mujer entera Lo que ahora Llamamos una mujer Ya fuese Una mitad de hombre Y de esa manera La raza iba Extinguiéndose Júpiter Movido a compasión Imagina otro expediente Pone delante Los órganos De la generación Porque antes Estaban detrás Y se concebía Y se derramaba El semen No el uno En el otro Sino en tierra Como las cigarras Júpiter Puso los órganos En la parte interior Y de esta manera La concepción Se hace mediante La unión del varón Y la hembra Entonces Si se verificaba La unión del hombre Y la mujer El fruto de la misma Eran los hijos Y si el varón Se unía al varón La saciedad Los separaba Bien pronto Y los restituía A sus trabajos Y demás cuidados De la vida De aquí procede El amor Que tenemos Naturalmente Los unos a los otros Él nos recuerda Nuestra naturaleza primitiva Y hace esfuerzos Para reunir Las dos mitades Y para restablecernos En nuestra Antigua perfección Cada uno De nosotros No es más Que una mitad De hombre Que ha sido Separada De su todo Como se divide Una hoja en dos Estas mitades Buscan siempre Sus mitades Los hombres Que provienen De la separación De estos seres Compuestos Que se llaman Andróginos Aman a las mujeres Y la mayor parte De los adúlteros Pertenecen A esta especie Así como también Las mujeres Que aman a los hombres Y violan Las leyes Del himeneo Pero a las mujeres Que provienen De la separación De las mujeres Primitivas No llaman La atención Los hombres Y se inclinan Más a las mujeres A esta especie Pertenecen Las tribactes Del mismo modo Los hombres Que provienen De la separación De los hombres Primitivos Buscan El sexo masculino Mientras son jóvenes Aman a los hombres Se complacen En dormir con ellos Y estar en sus brazos Son los primeros Entre los adolescentes Y los adultos Como que son De una naturaleza Mucho más varonil Sin razón Se les echa en cara Que viven sin pudor Porque no es la falta De éste Lo que les hace Obrar así Sino que dotados De alma fuerte Valor varonil Y carácter viril Buscan sus semejantes Y lo prueba Que con el tiempo Son más aptos Que los demás Para servir al Estado Hechos hombres A su vez Aman a los jóvenes Y si se casan Y tienen familia No es porque la naturaleza Los incline a ello Sino porque la ley Los obliga Lo que prefieren Es pasar la vida Los unos con los otros En el celibato El único objeto De los hombres De este carácter Amén o sean amados Es reunirse A quienes Se les asemeja Cuando el que ama A los jóvenes O a cualquier otro Llega a encontrar su mitad La simpatía La amistad El amor Los une De una manera Tan maravillosa Que no quieren En ningún concepto Separarse Ni por un momento Estos mismos hombres Que pasan toda la vida juntos No pueden decir Lo que quieren El uno del otro Porque si encuentran Tanto gusto En vivir de esta suerte No es de creer Que sea la causa De esto El placer De los sentidos Evidentemente Su alma desea Otra cosa Que ella no puede expresar Pero que adivina Y da a entender Y si cuando están El uno en brazos del otro Vulcano se apareciese Con los instrumentos De su arte Y les dijese Oh hombres ¿Qué es lo que os exigís Recíprocamente? Y si viéndoles perplejos Continuase interpelándoles De esta manera Lo que queréis No es estar De tal manera unidos Que ni de día Ni de noche Estéis el uno Sin el otro Si es esto Lo que deseáis Voy a fundiros Y mezclaros De tal manera Que no seréis Ya dos personas Sino una sola Y que mientras viváis Viváis una vida común Como una sola persona Y que cuando hayáis muerto En la muerte misma Os reunáis de manera Que no seáis dos personas Sino una sola Ved ahora Ved ahora Si esto es lo que deseáis Y si esto Os puede hacer Completamente felices Es bien seguro Que si Vulcano Les dirigiera Este discurso Ninguno de ellos Negaría Ni respondería Que deseaba Otra cosa Persuadido De que el Dios Acababa de expresar Lo que en todos los momentos Estaba en el fondo De su alma Esto es El deseo De estar unido Y confundido Con el objeto amado Hasta no formar Más que un solo ser Con él La causa de esto Es que nuestra naturaleza Primitiva Era una Y que éramos Un todo completo Y se da el nombre De amor Al deseo Y prosecución De este antiguo estado Primitivamente Como he dicho Nosotros éramos uno Pero después En castigo De nuestra iniquidad Nos separó Júpiter Como los arcadios Lo fueron Por los lacedemonios Debemos procurar No cometer Ninguna falta Contra los dioses Por temor De exponernos A una segunda división Y no ser Como las figuras Presentadas de perfil En los bajorrelieves Que no tienen Más que medio semblante O como los dados Cortados en dos Es preciso Que todos Nos exhortemos Mutuamente A honrar a los dioses Para evitar Un nuevo castigo Y volver a nuestra Unidad primitiva Bajo los auspicios Y la dirección Del amor Que nadie se ponga En guerra Con el amor Porque ponerse En guerra Con él Es atraerse El odio De los dioses Tratemos pues De merecer La benevolencia Y el favor De este dios Y nos proporcionará La otra mitad De nosotros mismos Felicidad Que alcanzan Muy pocos Que Eriximaco Que Eriximaco No critique Estas últimas palabras Como si hicieran Alusión A Pausanias Y a Agatón Porque quizá Estos Son de este Pequeño número Y pertenecen Ambos a la naturaleza Masculina Sea lo que quiera Estoy seguro De que todos Seremos dichosos Hombres y mujeres Si gracias al amor Encontramos Cada uno Nuestra mitad Y si volvemos A la unidad De nuestra naturaleza Primitiva Ahora bien Si este antiguo estado Era el mejor Necesariamente Tiene que ser También mejor El que más Se le aproxime En este mundo Que es el de Poseer a la persona Que se ama Según se desea Si debemos Alabar al dios Que nos procura Esta felicidad Alabemos al amor Que no sólo Nos sirve mucho En esta vida Procurándonos Lo que nos conviene Sino también Porque nos da Poderosos motivos Para esperar Que si cumplimos Fielmente Con los deberes Para con los dioses Nos restituirá Él A nuestra primera naturaleza Después de esta vida Curará nuestras debilidades Y nos dará La felicidad En toda su pureza He aquí Erick Simacó Mi discurso Sobre el amor Difiere del tuyo Pero te conjuro A que no te burles Para que podamos Oírlos de los otros dos Porque aún No han hablado Agatón y Sócrates Te obedeceré Dijo Erick Simaco Con tanto más gusto Cuanto tu discurso Me ha encantado Hasta tal punto Que si no conociese Cuán elocuentes Son en materia De amor Agatón y Sócrates Temería mucho Que habrían de quedar Muy por bajo Considerando Agotada la materia Con lo que se ha dicho Hasta ahora Sin embargo Me prometo Aún mucho de ellos Has llenado bien Tu cometido Dijo Sócrates Pero si estuvieses En mi lugar En este momento Erick Simaco Y sobre todo Después que Agatón Haya hablado Te pondrías tembloroso Y te sentirías Tan embarazado Como yo ¿Tú quieres hechizarme? Dijo Agatón A Sócrates Y confundirme Haciéndome creer Que esperan mucho Los presentes Como si yo fuese A decir cosas muy buenas A fe que sería Bien pobre mi memoria Agatón Replicó Sócrates Si habiéndote visto Presentar en la escena Con tanta seguridad Y calma Rodeado de comediantes Y recitar tus versos Sin la menor emoción Mirando con desembarazo A tan numerosa concurrencia Creyese ahora Que habías de turbarte Delante de estos pocos oyentes Ah Respondió Agatón No creas Sócrates Que me alucinan Tanto los aplausos Del teatro Que pueda Ocultárseme Que para un hombre sensato El juicio De unos pocos sabios Es más temible Que el de una multitud De ignorantes Sería bien injusto Agatón Si tan mala opinión Tuviera formada de ti Estoy persuadido De que si tropezases Con un pequeño número De personas Y te pareciesen sabios Los preferirías A la multitud Pero quizá No somos nosotros De estos sabios Porque al cabo Estábamos en el teatro Y formábamos parte De la muchedumbre Pero suponiendo Que te encontrases Con otros Que fuesen sabios No temerías Hacer algo Que pudiesen desaprobar ¿Qué piensas de esto? Dices verdad Respondió Agatón ¿Y no tendrías El mismo temor Respecto de la multitud Si creyeses Hacer una cosa Vergonzosa? Entonces Pedro Tomó la palabra Y dijo Mi querido Agatón Si continúa Respondiendo A Sócrates No se cuidará De lo demás Porque él Teniendo Con quien conversar Ya está contento Sobre todo Si su interlocutor Es hermoso Sin duda Yo tengo complacencia En oír a Sócrates Pero debo vigilar Para que el amor Reciba las alabanzas Que le hemos prometido Y que cada uno De nosotros Pague este tributo Cuando hayáis cumplido Con el Dios Podréis reanudar Vuestra conversación Tienes razón Pedro Dijo Agatón Y no hay inconveniente En que yo hable Porque podré En otra ocasión Entrar en conversación Con Sócrates Voy pues a indicar El plan de mi discurso Y luego entraré En materia Me parece que todos Los que hasta ahora Han hablado Han alabado No tanto al amor Como a la felicidad Que este Dios Nos proporciona ¿Y cuál es el autor De tantos bienes? Nadie Nos lo ha dado a conocer Y sin embargo La única manera debida De alabarle Es explicar La naturaleza Del asunto De que se trata Y desenvolver Los efectos Que ella produce Por lo tanto Para alabar al amor Es preciso decir Lo que es el amor Y hablar enseguida De sus beneficios Digo pues Que de todos los dioses El amor Si puede decirse Sin ofensa Es el más dichoso Porque es el más bello Y el mejor Es el más bello Fedro Porque en primer lugar Es el más joven De los dioses Y él mismo Prueba esto Puesto que en su camino Escapa siempre A la vejez Aunque esta Corre harto Ligera Por lo menos Más de lo que Nosotros desearíamos El amor La detesta Naturalmente Y se aleja De ella Todo lo posible Mientras que Acompaña A la juventud Y se complace Con ella Siguiendo aquella Máxima antigua Muy verdadera Que lo semejante Se une siempre A su semejante Estando de acuerdo Con Fedro Sobre todos Los demás puntos No puedo convenir Con él En cuanto a que El amor Sea más anciano Que Saturno Y Japet Sostengo Por el contrario Que es el más joven De los dioses Y que siempre es joven Esas viejas Querellas De los dioses Que nos refieren Hesiodo Y Perménides Si es que son verdaderas Han tenido lugar Bajo el imperio De la necesidad Y no bajo el del amor Porque no hubiera habido Entre los dioses Ni mutilaciones Ni cadenas Ni otras muchas violencias Si el amor Hubiera estado con ellos Porque la paz Y la amistad Los hubieran unido Como sucede al presente Y desde que el amor Reina sobre ellos Es cierto que es joven Y además delicado Pero fue necesario Un poeta Como Homero Para expresar La delicadeza De este dios Homero dice Que Ate Es diosa Y delicada Sus pies Dice Son delicados Porque no los posan Nunca en tierra Sino que marcha Sobre la cabeza De los hombres Creo que queda En los corazones Y en las almas Y en las almas De los dioses Y de los hombres Donde fija su morada Pero no en todas las almas Porque se aleja De los corazones duros Y sólo descansa En los corazones delicados Y como nunca toca Con el pie Ni con ninguna otra parte De su cuerpo Sino en lo más delicado De los seres más delicados Necesariamente Ha de ser Él De una delicadeza extremada Y es Por consiguiente El más joven Y el más delicado De los dioses Además Es de una esencia Sutil Porque no podría Extenderse En todas direcciones Ni insinuarse Desapercibido En todas las almas Ni salir de ellas Si fuese De una sustancia sólida Y lo que obliga A reconocer En él Una esencia sutil Es la gracia Que según Común opinión Distingue Eminentemente El amor Porque el amor Y la fealdad Están siempre en guerra Como vive entre las flores No se puede dudar De la frescura De su tez Y en efecto El amor jamás Se detiene En lo que no tiene flores O que las tiene Ya marchitas Ya sea un cuerpo O un alma O cualquier otra cosa Pero donde encuentra Flores y perfumes Allí fija su morada Podrían presentarse Otras muchas pruebas De la belleza De este Dios Pero las dichas Bastan Hablemos De su virtud La mayor ventaja Del amor Es que no puede Recibir ninguna ofensa De parte de los hombres O de los dioses Y que ni dioses Ni hombres Pueden ser ofendidos Por él Porque si sufre O hace sufrir Es sin coacción Siendo la violencia Incompatible Con el amor Solo de libre voluntad Se somete Uno al amor Y a todo acuerdo Concluido voluntariamente Las leyes Reinas del Estado Lo declaran justo Pero el amor No solo es justo Sino que es templado En alto grado Porque la templanza Consiste en triunfar De los placeres Y de las pasiones ¿Y hay un placer Por cima del amor? Si todos los placeres Y todas las pasiones Están por bajo del amor Precisamente los domina Y si los domina Es necesario que esté dotado De una templanza incomparable En cuanto a su fuerza Marte mismo No puede igualarle Porque no es Marte El que posee el amor Sino el amor El que posee a Marte El amor de Venus Como dicen los poetas Porque el que posee Es más fuerte Que el objeto poseído Y superar Al que supera A los demás ¿No es ser El más fuerte de todos? Después de haber hablado De la justicia De la templanza Y de la fuerza De este Dios Resta probar su habilidad Tratemos de llenar En cuanto sea posible Este vacío Para honrar mi arte Como Eriximaco Ha querido honrar el suyo Diré que el amor Es un poeta tan entendido Que convierte en poeta Al que quiere Y esto sucede Aun cuando sea un extraño A las musas Y en el momento Que uno se siente Inspirado por el amor Lo cual prueba Que el amor Es notable En esto de llevar A cabo las obras Que son de la competencia De las musas Porque no se enseña Lo que se ignora Como no se da Lo que no se tiene ¿Podrá negarse Que todos los seres vivos Son obra del amor Bajo la relación De su producción Y de su nacimiento? Y no vemos Que en todas las artes El que ha recibido Lecciones del amor Se hace hábil Y célebre Mientras que se queda En la oscuridad El que no ha sido Inspirado por este Dios A la pasión Y al amor De Apolo La invención De la medicina De la adivinación Del arte De asaetear De modo que puede decirse Que el amor Es el maestro De Apolo Como de las musas En cuanto a la música De Vulcano Respecto del arte De fundir los metales De Minerva En el de tejer De Júpiter En el de gobernar A los dioses Y a los hombres Si se ha restablecido La concordia Entre los dioses Hay que atribuirlo Al amor Es decir A la belleza Porque el amor No se une a la fealdad Antes del amor Como dije al principio Pasaron entre los dioses Muchas cosas deplorables Bajo el reinado De la necesidad Pero en el momento Que este Dios nació Del amor A lo bello Emanaron todos los bienes Sobre los dioses Y sobre los hombres He aquí Pedro Porque me parece Que el amor Es muy bello Y muy bueno Y que además Comunica a los otros Estas mismas ventajas Terminaré Con un himno poético El amor Es el que da Paz a los hombres Calma a los mares Silencio a los vientos Lecho y sueño A la inquietud Es el que aproxima A los hombres Y los impide Ser extraño Los unos a los otros Principio y lazo De toda sociedad De toda reunión amistosa Preside a las fiestas A los coros Y a los sacrificios Llena de dulzura Y aleja la rudeza Excita la benevolencia E impide el odio Propicio a los buenos Admirado por los sabios Agradable a los dioses Objeto de emulación Para los que no lo conocen aún Tesoro precioso Para los que le poseen Padre del lujo De las delicias Del placer De los dulces encantos De los deseos tiernos De las pasiones Vigila a los buenos Y desprecia a los malos En nuestras penas En nuestros temores En nuestros disgustos En nuestras palabras Es nuestro consejero Nuestro sostén Y nuestro salvador En fin Es la gloria De los dioses Y de los hombres El mejor Y más precioso maestro Y todo mortal Debe seguirle Y repetir en su honor Los himnos De que él mismo Se sirve Para derramar La dulzura Entre los dioses Y entre los hombres A este Dios O Pedro Consagro este discurso Que ha sido ya festivo Ya serio Según me lo ha sugerido Mi propio ingenio Cuando Agatón Hubo concluido Su discurso Todos los presentes Aplaudieron Y declararon Que había hablado De una manera digna Del Dios Y de él Entonces Sócrates Dirigiéndose A Eriximaco Dijo Y bien Hijo de Acumenes No tenía yo razón Para temer Y no fue Buen profeta Cuando os anuncié Que Agatón Haría un discurso Admirable Y me pondría A mí En un conflicto Has sido Buen profeta Respondió Eriximaco Al anunciarlos Que Agatón Hablaría bien Pero creo Que no lo has sido Al predecir Que te verías En un conflicto Ah querido mío Repuso Sócrates ¿Quién no se ve En un conflicto Teniendo que hablar Después de oír Un discurso tan bello Tan variado Y tan admirable En todas sus partes Y principalmente En su final Cuyas expresiones Son de una belleza Tan acabada Que no se les puede oír Sin conmoverse Me siento tan incapaz De decir algo tan bello Que lleno de vergüenza Habría abandonado El puesto Si hubiera podido Porque la elocuencia De Agatón Me ha recordado A Gorgias Hasta el punto De sucederme realmente Lo que dice Homero Temía que Agatón Al concluir Lanzase en cierta manera Sobre mi discurso La cabeza de Gorgias Este orador Terrible Petrificando mi lengua Al mismo tiempo He conocido Que ha sido una ridiculez El haberme comprometido Con vosotros A celebrar A mi vez el amor Y el haberme alabado De ser sabio En esta materia Yo que no sé Alabar cosa alguna En efecto Hasta aquí He estado En la inocente creencia De que En un elogio Solo deben entrar Cosas verdaderas Que esto era lo esencial Y que después Solo restaba escoger Entre estas cosas Las más bellas Y disponerlas De la manera más conveniente Tenía por esto Gran esperanza De hablar bien Creyendo saber La verdadera manera De alabar Pero ahora resulta Que este método No vale nada Que es preciso Atribuir Las mayores perfecciones Al objeto Y que sea intentado alabar Pertenezcale o no No siendo de importancia Su verdad O su falsedad Como si al parecer Hubiéramos convenido En figurar Que cada uno de nosotros Hacía el elogio del amor Y en realidad No hacerlo Por esta razón Creo yo Atribuís al amor Todas las perfecciones Y ensalzándole Le hacéis causa De tan grandes cosas Para que aparezca Muy bello Y muy bueno Quiero decir A los ignorantes Y no ciertamente A las personas ilustradas Esta manera De alabar Es bella E imponente Pero me era Absolutamente desconocida Cuando os di mi palabra Mi lengua Y no mi corazón Es la que ha contraído Este compromiso Permitidme romperlo Porque no me considero En posición De poder hacer Un elogio De este género Pero si lo queréis Hablaré a mi manera Proponiéndome decir Solo cosas verdaderas Sin aspirar A la ridícula pretensión De rivalizar Con vosotros En elocuencia Mira, Pedro Si te conviene Oír un elogio Que no traspasará Los límites De la verdad Y en el cual No habrá refinamiento Ni en las palabras Ni en las formas Pedro Pedro y los demás De la reunión Le manifestaron Que podía hablar Como quisiera Permíteme aún, Pedro Replicó Sócrates Hacer algunas preguntas A Gatón A fin de que Con su asentimiento Pueda yo hablar Con más seguridad Con mucho gusto Respondió Pedro No tienes más Que interrogar Dicho esto Sócrates Comenzó de esta manera Te vi Mi querido A Gatón Entrar Perfectamente En materia Diciendo que Era preciso Mostrar primero Cuál es la naturaleza Del amor Y enseguida Cuáles son Sus efectos Apruebo esta manera De comenzar Veamos ahora Después de lo que has dicho Todo bello y magnífico Sobre la naturaleza del amor Algo más aún Dime El amor Es el amor De alguna cosa O de nada No te pregunto Si es hijo De un padre O de una madre Porque sería Una pregunta ridícula Si por ejemplo Con motivo de un padre Te preguntase Si es o no Padre de alguna cosa Tu respuesta Para ser exacta Debería ser Que es padre De un hijo O de una hija ¿No convienes en ello? Si Sin duda Dijo a Gatón ¿Y lo mismo sería De una madre? A Gatón Convino en ello Permite aún Dijo Sócrates Que haga algunas preguntas Para poner Más en claro Mi pensamiento Un hermano A causa De esta misma cualidad ¿Es hermano De alguno O no lo es? Lo es de alguno Respondió Respondió a Gatón De un hermano O de una hermana Combino en ello Trata pues Replicó Sócrates De demostrarnos Si el amor Es el amor De nada O si es de alguna cosa De alguna cosa Seguramente Conserva bien En la memoria Lo que dices Y acuérdate De qué cosa El amor Es amor Pero antes De pasar adelante Dime si el amor Desea la cosa Que él ama Si ciertamente Pero replicó Sócrates Es poseedor De la cosa Que desea Y que ama O no la posee Es probable Replicó a Gatón Que no la posea ¿Probable? Mira si no es Más bien necesario Que el que desea Le falte la cosa Que desea O bien que no la desee Si no le falta En cuanto a mí A Gatón Es admirable Hasta qué punto Es a mis ojos Necesaria esta consecuencia ¿Y tú qué dices? Yo lo mismo Muy bien Así pues El que es grande Deseará ser grande Y el que es fuerte Es ser fuerte Eso es imposible Teniendo en cuenta Aquello En que ya hemos convenido Porque no se puede carecer De lo que se posee Tiene razón Si el que es fuerte Repuso Sócrates Desease ser fuerte El que es ágil Ágil El que es robusto Robusto Quizá alguno Podría imaginarse En este Y en otros casos Semejantes Que los que son fuertes Ágiles Y robustos Y que poseen Estas cualidades Desean Aún lo que ellos poseen Para que no vayamos A caer en semejante equivocación Es por lo que insisto En este punto Si lo reflexionas Agatón Verás Que lo que estas gentes poseen Lo poseen necesariamente Quieran o no quieran Y ¿Cómo entonces Podrían desearlo? Y si alguno me dijese Rico y sano Deseo la riqueza Y la salud Y por consiguiente Deseo lo que poseo Nosotros podríamos A responderle Posees la riqueza La salud Y la fuerza Y si tú deseas Poseer estas cosas Es para el porvenir Puesto que al presente Las posees ya Quieraslo o no Mira pues Si cuando dices Deseo una cosa Que tengo al presente No significa esto Deseo poseer En el porvenir Lo que tengo En este momento ¿No convendrías en esto? Convendría Respondió Agatón Pues bien Prosiguió Sócrates ¿No es esto amar Lo que no se está seguro De poseer Aquello que no se posee aún Y desear conservar Para el porvenir Aquello que se posee Al presente? Sin duda Por lo tanto Lo mismo en este caso Que en cualquier otro El que desea Desea lo que no está seguro De poseer Lo que no existe Al presente Lo que no posee Lo que no tiene Lo que le falta Esto es pues Desear y amar Seguramente Resumamos Añadió Sócrates Lo que acabamos de decir Primeramente El amor Es el amor De alguna cosa En segundo lugar De una cosa Que le falta Si Dijo Agatón Acuérdate ahora Replicó Sócrates De que cosa Según tú El amor es amor Si quieres Yo te lo recordaré Has dicho Me parece Que se restableció La concordia Entre los dioses Mediante el amor A lo bello Porque no hay amor De lo feo ¿No es esto Lo que has dicho? Lo he dicho en efecto Y con razón Mi querido amigo Y si es así El amor es el amor De la belleza Y no de la fealdad Combino en ello ¿No hemos convenido En que se aman Las cosas Cuando se carece De ellas Y no se poseen? Si Luego el amor Carece de belleza Y no la posee Necesariamente Pero que Ya más bello A lo que carece De belleza A lo que no posee En manera alguna La belleza No ciertamente Si es así Arrepuso Sócrates ¿Sostienes aún Que el amor es bello? Temo mucho Respondió Agatón No haber comprendido bien Lo que yo mismo decía Hablas con prudencia Agatón Pero continúa Por un momento Respondiéndome ¿Te parece Que las cosas buenas Son bellas? Me lo parece Entonces el amor Carece de belleza Y si lo bello Es inseparable De lo bueno El amor carece También de bondad Es preciso Sócrates Conformarse Con lo que dices Porque no hay Medio de resistirlo Es mi querido Agatón Imposible resistir A la verdad Resistir a Sócrates Es bien sencillo Pero te dejo en paz Porque quiero referirte A la conversación Que cierto día Tuve con una mujer De Mantinea Llamada Diotima Era mujer muy entendida En punto amor Y lo mismo En muchas otras cosas Ella fue la que prescribió A los ateniense Los sacrificios Mediante los que se libraron Durante diez años De una peste Que los estaba amenazando Todo lo que sé Sobre el amor Se lo debo a ella Voy a referiros Lo mejor que pueda Y conforme a los principios En que hemos convenido Agatón y yo La conversación Que con ella tuve Y para ser fiel A tu método Agatón Explicaré primero Lo que es el amor Y enseguida Cuáles son sus efectos Me parece más fácil Referiros fielmente A la conversación Que tuve con la extranjera Había yo dicho a Diotima Casi las mismas cosas Que acaba de decirnos Agatón Que el amor Era un gran dios Y amor de lo bello Y ella se servía De las mismas razones Que acabo de emplear Yo contra Agatón Para probarme Que el amor No es ni bello Ni bueno Yo la repliqué ¿Qué piensas tú Diotima? Entonces ¿Qué? ¿Será posible Que el amor Sea feo y malo? Habla mejor Me respondió ¿Crees que todo Lo que no es bello Es necesariamente feo? Mucho que lo creo ¿Y crees Que no se puede Carecer de la ciencia Sin ser absolutamente Ignorante? ¿No has observado Que hay un término medio Entre la ciencia Y la ignorancia? ¿Cuál es? Tener una opinión Verdadera Sin poder Dar razón De ella ¿No sabes que esto Ni es ser sabio Puesto que la ciencia Debe fundarse en razones? Ni es ser ignorante Puesto que lo que participa De la verdad No puede llamarse Ignorancia La verdadera opinión Sino que ocupa Sino que ocupa Un término medio ¿Cuál es? La dije ¿Cuál es? Pueden ser esos Tú y yo Respondí Ella ¿Cómo puedes probármelo? No es difícil Respóndeme ¿No dices que todos los dioses Son bellos y dichosos? ¿O te atreverías a sostener Que hay uno Que no sea ni dichoso Ni bello? No Por Júpiter ¿No llamas dichosos Aquellos que poseen Cosas bellas y buenas? Seguramente Pero estás conforme En que el amor Desea las cosas bellas y buenas Y que el deseo Es una señal de privación En efecto Estoy conforme en eso ¿Cómo entonces Repuso Diotima ¿Es posible que el amor Sea un dios Estando privado De lo que es bello y bueno? Eso A lo que parece No puede ser En manera alguna ¿No ves por consiguiente Que también tú piensas Que el amor No es un dios? ¿Pero qué? La respondí ¿Es que el amor Es mortal? De ninguna manera Pero en fin Diotima Dime qué es Es como dije antes Una cosa intermedia Entre lo mortal Y lo inmortal ¿Pero qué es por último? Un gran demonio Sócrates Porque todo demonio Ocupa un lugar intermedio Entre los dioses Y los hombres ¿Cuál es la, dije? La función propia De un demonio La de ser Intérprete y medianero Entre los dioses Y los hombres Llevar al cielo Las súplicas Y los sacrificios De estos últimos Y comunicar a los hombres Las órdenes De los dioses Y la remuneración De los sacrificios Que les han ofrecido Los demonios Llenan el intervalo Que separa El cielo De la tierra Son el lazo Que une Al gran todo De ellos Procede Toda la esencia Adivinatoria Y el arte De los sacerdotes Con relación A los sacrificios A los misterios A los encantamientos A las profecías Y a la magia La naturaleza divina Como no entra nunca En comunicación directa Con el hombre Se vale de los demonios Para relacionarse Y conversar Con los hombres Ya durante la vigilia Ya durante el sueño El que es sabio En todas estas cosas Es demoníaco Y el que es sábio En todo lo demás En las artes Y oficios Es un simple operario Los demonios Son muchos Y de muchas clases Y el amor Es uno de ellos ¿A qué padres Debe su nacimiento? Pregunté a Diotima Voy a decírtelo Respondió ella Aunque la historia Es larga Cuando el nacimiento De Venus Hubo entre los dioses Un gran festín En el que se encontraba Entre otros Poros Hijo de Metis Después de la comida Penia se puso A la puerta Para mendigar Algunos desperdicios En este momento Poros Embriagado Embriagado Con el néctar Porque aún No se hacía uso Del vino Salió de la sala Y entró En el jardín De Júpiter Donde el sueño No tardó En cerrar Sus cargados ojos Entonces Penia Estrechada Por su estado De penuria Se propuso Tener un hijo De Poros Fue a acostarse Con él Y se hizo Madre del amor Por esta razón El amor Se hizo el compañero Y servidor De Venus Porque fue concebido El mismo día En que ella nació Además de que El amor Ama naturalmente La belleza Y Venus Es bella Y ahora Como hijo De Poros Y de Peña He aquí ¿Cuál fue su herencia? Por una parte Es siempre pobre Y lejos De ser bello Y delicado Como se cree Generalmente Es flaco Desarceado Sin calzado Sin domicilio Sin más lecho Sin más lecho Que la tierra Sin tener con qué Cubrirse Durmiendo a la luna Junto a las puertas O en las calles En fin Lo mismo que su madre Está siempre Peleando con la miseria Pero por otra parte Según el natural De su padre Siempre está a la pista De lo que es bello Y bueno Es varonil Atrevido Perseverante Cazador Able Ansioso De saber Siempre maquinando Algún artificio Aprendiendo con facilidad Filosofando Sin cesar Encantador Mágico Sofista Por naturaleza No es ni inmortal Ni inmortal Pero en un mismo día Aparece floreciente Y lleno de vida Mientras está En la abundancia Y después se extingue Para volver a revivir A causa De la naturaleza paterna Todo lo que adquiere Lo disipa sin cesar De suerte Que nunca es rico Ni pobre Ocupa un término medio Entre la sabiduría Y la ignorancia Porque ningún dios Filosofa Ni desea hacerse sabio Puesto que la sabiduría Es ajena A la naturaleza divina Y en general El que es sabio No filosofa Lo mismo sucede Con los ignorantes Ninguno de ellos Filosofa Ni desea hacerse sabio Porque la ignorancia Produce precisamente Siente el pésimo efecto De persuadir A los que no son bellos Ni buenos Ni sabios De que poseen Estas cualidades Porque ninguno Desea las cosas De que se cree provisto Pero Odiotima ¿Quiénes son los que filosofan Si no son Ni los sabios Ni los ignorantes? Hasta los niños saben Dijo ella Que son los que ocupan Un término medio Entre los ignorantes Y los sabios Y el amor Es de este número La sabiduría Es una de las cosas Más bellas del mundo Y como el amor Ama lo que es bello Es preciso concluir Que el amor Es amante de la sabiduría Es decir Filósofo Y como tal Se halla en un medio Entre el sabio Y el ignorante A su nacimiento Lo debe Porque es hijo De un padre sabio Y rico Y de una madre Que no es Ni rica Ni sabia Tal es Mi querido Sócrates La naturaleza De este demonio En cuanto a la idea Que tú te formabas No es extraño Que te haya ocurrido Porque creías Por lo que puede Conjeturar en vista De tus palabras Que el amor Es lo que es amado Y no lo que ama He aquí A mi parecer Porque el amor Te parecía muy bello Porque lo amable Es la belleza real La gracia La perfección Y el soberano Bien Pero lo que ama Es de otra naturaleza Distinta Como acabo de explicar Y bien Sea así Extranjera Razonas muy bien Pero el amor Siendo como tú Acabas de decir ¿De qué utilidad Es para los hombres? Precisamente Eso es Sócrates Lo que ahora Quiero enseñarte Conocemos La naturaleza Y el origen Del amor Es como tú dices El amor a lo bello Pero si alguno Nos preguntase ¿Qué es el amor A lo bello Sócrates Y Diotima O Hablando con mayor claridad El que ama Lo bello ¿A qué aspira? A poseerlo Respondí yo Esta respuesta Reclama Una nueva pregunta Dijo Diotima ¿Qué le resultará De poseer lo bello? Respondí Que no me irá Posible contestar Inmediatamente Esta pregunta Pero Replicó ella Si se cambiase El término Y poniéndolo bueno En lugar de lo bello Te preguntase Sócrates El que ama Lo bueno ¿A qué aspira? A poseerlo ¿Y qué le resultaría De poseerlo? Encuentro ahora Más fácil La respuesta Se hará dichoso Porque creyendo Las cosas buenas Es como los seres Dichosos Son dichosos Y no hay necesidad De preguntar ¿Por qué El que quiere ser Dichoso Quiere serlo? Tu respuesta Me parece Satisfacer a todo Es cierto Diotima Pero piensas Que este amor Y esta voluntad Sean comunes A todos los hombres Y que todos Quieran siempre Tener Lo que es bueno ¿O eres tú De otra opinión? No Creo que todos Tienen este amor Y esta voluntad Porque entonces Sócrates No decimos Que todos los hombres Aman Puesto que aman Todos Y siempre La misma cosa Porque lo decimos De los unos Y no de los otros Es esa una cosa Que me sorprende También Pues no te sorprendas Distinguimos Una especie Particular de amor Y le llamamos Amor Usando del nombre Que corresponde A todo el género Mientras que Para las demás especies Empleamos términos Diferentes Te suplico Que pongas Un ejemplo He aquí uno Ya sabes Que la palabra Poesía Tiene numerosas Acepciones Y expresa en general La causa Que hace Que una cosa Sea la que quiera Hace de No ser Al ser De suerte Que todas las obras De todas las artes Son poesía Y que todos los artistas Y todos los obreros Son poetas Es cierto Y sin embargo Ves que no se llama Todos poetas Sino que se les da Otros nombres Y una sola especie Y una sola especie De poesía Tomada a parte La música Y el arte De versificar Han recibido El nombre De todo el género Esta es la única especie Que se llama poesía Y los que la cultivan Los únicos A quienes se llaman Poetas Eso es también cierto Lo mismo sucede Con el amor En general Es el deseo De lo que es bueno Y nos hace dichosos Y este es el grande Y seductor amor Que es innato En todos los corazones Pero todos aquellos Que en diversas direcciones Tenden a este objeto Hombres de negocios Atletas Filósofos No se dice que aman Ni se los llama amantes Sino que solo aquellos Que se entregan A cierta especie De amor Reciben el nombre De todo el género Y a ellos Solo se les aplican Las palabras Amar Amor Amantes Me parece que tiene razón Le dije Se ha dicho Replicó ella Que buscar la mitad De sí mismo Es amar Pero yo sostengo Que amar No es buscar Ni la mitad Ni el todo De sí mismo Cuando ni esta mitad Ni este todo Son buenos Y la prueba Amigo mío Es que consentimos En dejarnos cortar El brazo O la pierna Aunque nos pertenecen Si creemos Que estos miembros Están atacados De un mal incurable De un mal incurable En efecto No es lo nuestro Lo que nosotros amamos A menos Que no miremos Como nuestro Y perteneciéndonos En propiedad Lo que es bueno Y como extraño Lo que es malo Porque los hombres Solo aman Lo que es bueno ¿No es esta tu opinión? Por Júpiter Pienso como tú ¿Vas a decir Que los hombres Aman lo bueno? Sí ¿Pero qué? ¿No es preciso añadir Que aspiran también A poseer lo bueno? Es preciso Y no solo a poseerlo Sino también A poseerlo siempre Es cierto también En suma El amor consiste En querer poseer Siempre lo bueno Nada más exacto Respondí yo Si tal es el amor En general ¿En qué caso particular La indagación Y la prosecución Activa de lo bueno Toman el nombre de amor? ¿Cuál es? ¿Puedes decírmelo? No odio Tima Porque si pudiera decirlo No admiraría tu sabiduría Ni vendría cerca de ti Para aprender estas verdades Voy a decírtelo Es la producción de la belleza Ya mediante el cuerpo Ya mediante el alma Vaya un enigma Que reclama un adivino Para descifrarle Yo no le comprendo Voy a hablar con más claridad Todos los hombres Sócrates Son capaces de engendrar Mediante el cuerpo Y mediante el alma Y cuando han llegado A cierta edad Su naturaleza Exige el producir En la fealdad No puede producir Y si solo en la belleza La unión del hombre Y de la mujer Es una producción Y esta producción Es una obra divina Fecundación Y generación Aquel ser mortal Debe su inmortalidad Pero estos efectos No pueden realizarse En lo que es discordante Porque la fealdad No puede concordar Con nada De lo que es divino Esto Solo puede hacerlo La belleza La belleza Respecto a la generación Es semejante Al destino Y alucina Por esta razón Cuando el ser Fecundante Se aproxima A lo bello Lleno de amor Y de alegría Se dilata Engendra Produce Por el contrario Si se aproxima A lo feo Triste Y remiso Se estrecha Se tuerce Se contrae Y no engendra Sino que comunica Con dolor Su germen fecundo De aquí En el ser Fecundante Y lleno de vigor Para producir Es ardiente Prosecución De la belleza Que debe libertarle De los dolores Del alumbramiento Porque la belleza Sócrates No es Como tu te imaginas El objeto del amor Pues cual es El objeto del amor Es la generación Y la producción De la belleza Sea así Respondí yo No hay que dudar De ello Replicó Pero Porque el objeto Del amor Es la generación Porque es la generación La que perpetúa La familia De los seres animados Y le da la inmortalidad Que consiente La naturaleza mortal Pues conforme A lo que ya hemos convenido Es necesario Unir al deseo De lo bueno El deseo De la inmortalidad Puesto que el amor Consiste en aspirar A que lo bueno Nos pertenezca siempre De aquí se sigue Que la inmortalidad Es igualmente El objeto del amor Tales fueron Las lecciones Que me dio Diotima En nuestras conversaciones Sobre el amor Me dijo un día ¿Cuál es En tu opinión Sócrates La causa De este deseo Y de este amor? ¿No has observado En qué estado excepcional Se encuentran Todos los animales Volátiles Y terrestres Cuando sienten El deseo De engendrar? No les ves Como enfermizos Efecto de la agitación Amorosa Que les persigue Durante el emparejamiento Y después Cuando se trata Del sostén De la prole No ves Como los más débiles Se preparan Para combatir A los más fuertes Hasta perder la vida Y cómo se imponen El hambre Y toda clase De privaciones Para hacerla vivir Respecto a los hombres Puede creerse Que es por razón El obrar así Pero los animales ¿De dónde les vienen Estas disposiciones amorosas? ¿Podrías decirlo? Le respondí Que lo ignoraba Y esperas Replicó ella Hacerte nunca sabio En amor Si ignoras Una cosa como esta Pero repito Diotima Que esta es la causa De venir yo En tu busca Porque sé Que tengo necesidad De tus lecciones Explícame eso mismo Sobre que me pides Explicación Y todo lo demás Que se refiere al amor Pues bien Dijo Si crees Que el objeto Natural del amor Es aquel En que hemos convenido Muchas veces Mi pregunta No debe turbarte Porque ahora Como antes Es la naturaleza mortal La que aspira A perpetuarse Y hacerse inmortal En cuanto es posible Y su único medio Es el nacimiento Que sustituye Un individuo viejo Con un individuo joven En efecto Ven que se diga De un individuo Desde su nacimiento Hasta su muerte Que vive Y que es siempre El mismo Sin embargo En realidad No está Nunca Ni en el mismo estado Ni en el mismo Desenvolvimiento Sino que todo Muere Y renace Sin cesar En él Sus cabellos Su carne Sus huesos Su sangre En una palabra Todo su cuerpo Y no sólo su cuerpo Sino también Su alma Sus hábitos Sus costumbres Sus opiniones Sus deseos Sus placeres Sus penas Sus temores Todas sus afecciones No subsisten Siempre las mismas Sino que nacen Y mueren Continuamente Pero lo más sorprendente Es que no solamente Nuestros conocimientos Nacen y mueren En nosotros De la misma manera Porque en este concepto También mudamos Sin cesar Sino que cada uno De ellos en particular Pasa por las mismas Vicisitudes En efecto Lo que se llama Reflexionar Se refiere A un conocimiento Que se borra Porque el olvido Es la extinción De un conocimiento Porque la reflexión Formando un nuevo recuerdo En lugar del que se marcha Conserva en nosotros Este conocimiento Si bien creemos Que es el mismo Así se conservan Todos los seres mortales No subsisten Absolutamente Y siempre los mismos Como sucede A lo que es divino Sino que el que marcha Y el que envejece Deja en su lugar Un individuo joven Semejante A lo que el mismo Había sido He aquí Sócrates Como todo lo que es mortal Participa de la inmortalidad Y lo mismo el cuerpo Que todo lo demás En cuanto al ser inmortal Sucede lo mismo Por una razón diferente No te sorprendas Si todos los seres animados Estiman tanto Sus renuevos Porque la solicitud Y el amor Que les anima No tiene otro origen Que esta sed De inmortalidad Después que me habló De esta manera Le dije lleno De admiración Muy bien Muy sabia De Otima Pero ¿Pasan las cosas Así realmente? Ella con un tono De consumado sofista Me dijo No lo dudes No lo dudes Sócrates Y si quieres Reflexionar ahora Sobre la ambición De los hombres Te parecerá su conducta Poco conforme Con estos principios Si no te fijas En que los hombres Están poseídos Del deseo De crearse un nombre Y de adquirir Una gloria inmortal En la posteridad Y que este deseo Más que el amor paterno Es el que les hace Despreciar Todos los peligros Comprometer su fortuna Resistir Todas las fatigas Y sacrificar Su misma vida Piensas en efecto Que Alceste Hubiera Sufrido la muerte En lugar de Admepe Que Aquiles La hubiera buscado Por vengar a Patroclo Y que vuestro codro Se hubiera sacrificado Por asegurar El reinado De sus hijos Si todos ellos No hubiesen esperado Dejar tras sí Este inmortal recuerdo De su virtud Que vive aún Entre nosotros De ninguna manera Prosiguió Diotima Pero por esta inmortalidad De la virtud Por esta noble gloria No hay nadie Que no se lance Yo creo A conseguirla Con tanto más ardor Cuanto más virtuoso Sea el que la prosiga Porque todos tienen amor A lo que es inmortal Los que son fecundos Con relación al cuerpo Aman las mujeres Y se inclinan Con preferencia a ellas Creyendo asegurar Mediante la procreación De los hijos La inmortalidad La perpetuidad De su nombre Y la felicidad Que se imaginan En el curso De los tiempos Pero los que son fecundos Con relación al espíritu Aquí Diotima Interrumpiéndose Añadió Porque los hay Que son más fecundos De espíritu Que de cuerpo Para las cosas Que al espíritu Toca producir ¿Y qué es lo que toca Al espíritu producir? La sabiduría Y las demás virtudes Que han nacido De los poetas Y de todos los artistas Dotados del genio De la invención Pero la sabiduría Más alta Y más bella Es la que preside Al gobierno De los estados Y de las familias Humanas Y que se llama Prudencia y justicia Cuando un mortal divino Lleva en su alma Desde la infancia El germen De estas virtudes Y llegado a la madurez De la edad Desea producir Y engendrar Va de un lado Para otro Buscando la belleza En la que podrá engendrar Porque nunca podría Conseguirlo En la fealdad En su ardor De producir Se une a los cuerpos Bellos Con preferencia A los feos Y si en un cuerpo Bello Encuentra un alma Bella Generosa Y bien nacida Esta reunión Le complace Soberanamente Cerca de un ser Semejante Pronuncia numerosos Y elocuentes Discurso Sobre la virtud Sobre los deberes Y las ocupaciones Del hombre de bien Y se consagra A instruirle Porque el contacto Y el comercio De la belleza Le hacen engendrar Y producir aquello Cuyo germen Se encuentra Ya en él Ausente O presente Piensa siempre En el objeto Que ama Y ambos alimentan En común A los frutos De su unión De esta manera El lazo Y la afección Que ligan El uno Al otro Son mucho más íntimos Y mucho más fuertes Que los de la familia Porque estos hijos De su inteligencia Son más bellos Y más inmortales Y no hay nadie Es decir que de la Grecia Que de la Grecia Quizá El que quiere El que quiere aspirará Sería una gran locura No creer que la belleza Que reside en todos Aunque esté en un cuerpo Desprovisto de perfecciones Baste para atraer su amor Y sus cuidados Y para ingerir en ella Los discursos más propios Para hacer mejor la juventud Siguiendo así Se verá necesariamente Conducido A contemplar la belleza Que se encuentra En las acciones De los hombres Y en las leyes A ver que esta belleza Por todas partes Es idéntica a sí misma Y hacer por consiguiente Poco caso De la belleza corporal De las acciones De los hombres Deberá pasar A las ciencias Para contemplar En ellas la belleza Y entonces Teniendo una idea Más amplia De lo bello No se verá encadenado Como un esclavo En el estrecho amor De la belleza De un joven De un hombre O de una sola acción Sino que lanzado En el océano De la belleza Y extendiendo Sus miradas Sobre este espectáculo Producirá con Inagotable fecundidad Los discursos Y pensamientos Más grandes De la filosofía Hasta que Asegurado Y engrandecido Su espíritu Por esta sublime Contemplación Solo perciba Una ciencia La de lo bello Préstame ahora Sócrates Toda la atención De que eres capaz El que en los misterios Del amor Se haya elevado Hasta el punto En que estamos Después de haber Recorrido En orden conveniente Todos los grados De lo bello Y llegado Por último Al término De la iniciación Percibirá Como un relámpago Una belleza Maravillosa Aquella O Sócrates Que era objeto Para aquellos Belleza Belleza que no tiene Nada de sensible Como el semblante O las manos Ni nada de corporal Que tampoco Es este discurso O esta ciencia Que no reside En ningún ser Diferente De ella misma En un animal Por ejemplo O en la tierra O en el cielo O en otra cosa Sino que existe Eterna Y absolutamente Por sí misma Y en sí misma De ella Participan Todas las demás Bellezas Sin que el nacimiento Ni la destrucción De estas Causen Ni la menor Disminución Ni el menor Aumento En aquellas Ni la modifiquen En nada Cuando de las bellezas Inferiores Se ha elevado Mediante un amor Bien entendido De los jóvenes Hasta la belleza Perfecta Y se comienza A entreverla Se llega casi Al término Porque el camino Recto del amor Ya se guía Por sí mismo Ya se ha guiado Por otro Es comenzar Por las bellezas Inferiores Y elevarse Hasta la belleza Suprema Pasando Por decirlo así Por todos los grados De la escala De un solo cuerpo Bello a dos De dos A todos los demás De los bellos cuerpos A las bellas ocupaciones De las bellas ocupaciones A las bellas ciencias Hasta que De ciencia en ciencia Se llega a la ciencia Por excelencia Que no es otra Que la ciencia De lo bello mismo Y se concluye Por conocerla Tal como es en sí Oh mi querido Sócrates Prosiguió la extranjera De Mantinea Si por algo Tiene mérito Esta vida Es por la contemplación De la belleza absoluta Y si tú llegas Algún día A conseguirlo ¿Qué te parecerán? Cotejado con ella El oro Y los adornos Los niños hermosos Y los jóvenes bellos Cuya vista El presente Te turba Y te encanta Hasta el punto De que tú Y muchos otros Por ver sin cesar A los que amáis Por estar sin cesar Con ellos Si esto fuese posible Os privaríais Con gusto Con gusto de comer Y de beber ¿Y pasaríais la vida Tratándolos Y contemplándolos De continuo? ¿Qué pensaremos De un mortal A quien fuese dado Contemplar la belleza pura? Simple Sin mezcla No revestida De carne Ni de colores humanos Y de las demás Vanidades perecibles Sino siendo La belleza divina misma ¿Crees que sería Una suerte desgraciada Tener sus miradas Fijas en ella Y gozar De la contemplación Y amistad De semejante objeto? ¿No crees Por el contrario Que este hombre Siendo el único Que en este mundo Percibe lo bello Mediante el órgano propio Para percibirlo Podrá crear No imágenes de virtud Puesto que no se une A imágenes Sino virtudes verdaderas Pues que es La verdad A la que se consagra Ahora bien Solo al que produce Y alimenta La verdadera virtud Corresponde El ser amado Por Dios Y si algún hombre Debe ser inmortal Es seguramente este Tales fueron Mi querido Pedro Y vosotros Que me escucháis Los razonamientos De diotima Ellos me han convencido Y a mi vez Trato yo De convencer A los demás De que Para conseguir Un bien tan grande La naturaleza humana Difícilmente encontraría Un auxiliar más poderoso Que el amor Y así digo Que todo hombre Debe honrar al amor En cuanto a mí Honro todo Lo que a él se refiere Le hago objeto De un culto Muy particular Le recomiendo A los demás Y en este mismo momento Acabo de celebrar Lo mejor que he podido Como constantemente Lo estoy haciendo El poder Y la fuerza Del amor Y ahora Pedro Mira si puede Llamarse este discurso Un elogio del amor Y si no Dale el nombre Que te acomode Después de haber Sócrates Hablado de esta manera Se le prodigaron Los aplausos Pero Aristófanes Se disponía Hacer algunas observaciones Porque Sócrates En su discurso Había hecho alusión A una cosa Que él había dicho Cuando repentinamente Se oyó un ruido En la puerta exterior A la que llamaban Con golpes repetidos Y parecía Que las voces Procedían De jóvenes ebrios Y de una Tocadora de flauta Esclavos Gritó Agatón Mirad que es eso Si es alguno De nuestros amigos Decidles que entren Y si no son Decidles Que hemos Cesado de beber Y que estamos descansando Un instante después Oímos en el patio La voz de Alcibiades Medio ebrio Y diciendo a gritos ¿Dónde está Agatón? Llevadme cerca de Agatón Entonces Algunos de sus compañeros Y la tocadora de flauta Le cogieron por los brazos Y le condujeron A la puerta De nuestra sala Alcibiades se detuvo Y vimos que llevaba La cabeza adornada Con una espesa Corona de violetas Y hiedra Con numerosas guernaldas Amigos Oh saludo Dijo ¿Queréis admitir A vuestra mesa A un hombre Que ha bebido Ya cumplidamente? O nos marcharemos Después de haber Coronado Agatón Que es el objeto De nuestra visita Me ha sido imposible Venir ayer Pero heme aquí Ahora Con mis guernaldas Sobre la cabeza Para ceñir con ellas Sócrates se adelantó Conducido por sus compañeros Y ocupado en quitar Sus guernaldas Para coronar a Agatón No vio a Sócrates A pesar de que se hallaba Frente por frente de él Y fue a colocarse Entre Sócrates Y Agatón Pues Sócrates Había hecho sitio Para que se sentara Luego que Alcibiades Se sentó Abrazó a Agatón Y le coronó Esclavos Esclavos Dijo este Descalzad a Alcibiades Quedará En este escamo Con nosotros Y será el tercero Con gusto Respondió Alcibiades Pero cual es Vuestro tercer bebedor Al mismo tiempo Se vuelve Y ve a Sócrates Entonces se levanta Bruscamente Y exclama Por Hércules Que es esto Que Sócrates Te veo aquí A la espera Para sorprenderme Según tu costumbre Apareciéndote de repente Cuando menos lo esperaba ¿Qué has venido a hacer Aquí hoy? ¿Por qué ocupas Este sitio? ¿Cómo En lugar de haberte Puesto al lado De Aristófares O de cualquier otro Complaciente contigo O que se esfuerce En serlo Ha sabido colocarte Tan bien Que te encuentro junto Al más hermoso De la reunión? Imploro tu socorro Agatón Dijo Sócrates El amor de este hombre No es para mí Un pequeño embarazo Desde la época En que comencé A amarle Yo no puedo mirar Ni conversar Con ningún joven Sin que picado Y celoso Se entrega Excesos increíbles Llenándome De injurias Y gracias Que se abstiene De pasar A vías de hecho Y así Ten cuidado Que en este momento No se deje llevar De un arrebato De este género Procura asegurar Mi tranquilidad O protégeme Si quiere Permitirse Alguna violencia Porque temo Su amor Y sus celos Furiosos No cabe paz Entre nosotros Dijo Alcibiades Pero yo me vengaré En ocasión Más oportuna Ahora Agatón Alárgame Una de tus Guernaldas Para ceñir Con ella La cabeza Maravillosa De este hombre No quiero Que pueda Echarme en cara Que no le he coronado Como a ti Siendo un hombre Que tratándose De discursos Triunfa Triunfa de todo el mundo No sólo en una ocasión Como tú ayer Sino en todas Mientras explicaba De esta manera Tomó algunas Guernaldas Coronó a Sócrates Y se sentó En el escaño Luego Que se vio En su asiento Dijo Y bien Amigos míos ¿Qué hacemos? Me parecéis Excesivamente comedidos Y yo no puedo Consentirlo Es preciso Beber Este es el trato Que hemos hecho Me constituyo yo mismo En el rey del festín Hasta que hayáis bebido Como es indispensable Agatón Que me traigan Alguna copa grande Si la tenéis Y si no Esclavo Dame ese vaso Que está allí Porque ese vaso Ya lleva Más de ocho cotilas Después de hacerle Llenar a Alcibiades Se lo bebió El primero Y luego hizo llenarle Para Sócrates Diciendo Que no se achaque A malicia Lo que voy a hacer Porque Sócrates Podrá beber Cuanto quiera Y jamás se le verá Ebrio Llenado el vaso Por el esclavo Sócrates bebió Entonces Eriximaco Tomando la palabra ¿Qué haremos Alcibiades? Seguiremos bebiendo Sin hablar Ni cantar Y nos contentaremos Con hacer lo mismo Que hacen Los que solo Matan la sed Alcibiades Respondió Yo te saludo Eriximaco Digno hijo Del mejor Y más sabio De los padres También te saludo Yo Replicó Eriximaco Pero ¿Qué haremos? Lo que tú ordenes Porque es preciso Obedecerte Un médico Vale Solo tanto Como muchos hombres Manda Pues lo que quieras Entonces escucha Dijo Eriximaco Antes de tu llegada Habíamos convenido En que cada uno De nosotros Siguiendo un turno Riguroso Hiciese elogios Del amor Lo mejor que pudiese Comenzando por la derecha Todos hemos cumplido Con nuestra tarea Y es justo que tú Que nada has dicho Y que no por eso Has bebido menos Cumplas A tu vez la tuya Cuando hayas concluido Tú señalarás a Sócrates El tema que te parezca Este a su vecino De la derecha Y así Sucesivamente Todo eso Está muy bien Eriximaco Dijo Alcibiades Pero querer Que un hombre ebrio Disputen Elocuencia Con gente comedida Y de sangre fría Sería un partido Muy desigual Además Querido mío ¿Crees lo que Sócrates Ha dicho Antes de mi carácter celoso O crees que lo contrario Es la verdad? Porque si en su presencia Me propaso Alabar a otro Que no sea él Ya sea un dios Ya un hombre No podrá contenerse Sin golpearme Habla mejor Exclamó Sócrates Por Neptuno No digas eso Sócrates Porque yo No alabaré A otro que a ti En tu presencia Pues bien Sea así Dijo Eriximaco Haznos Si te parece El elogio de Sócrates ¿Cómo Eriximaco? ¿Quieres que me eche Sobre este hombre Y me vengue de él Delante de vosotros? Hola joven Interrumpió Sócrates ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres hacer de mí Alabanzas irónicas? Explícate Diré la verdad Si lo consientes Si lo consiento Lo exijo Voy a obedecer Te respondió Alcibiades Pero tú has de hacer Lo siguiente Si digo alguna cosa Que no sea verdadera Si quieres Me interrumpes Y no temas Desmentirme Porque yo no diré A sabiendas Ninguna mentira Si a pesar de todo No refiero Los hechos En orden muy exacto No te sorprendas Porque en el estado En que me hallo No será extraño Que no dé una razón Clara y ordenada De tus originalidades Para hacer el elogio De Sócrates Amigos míos Me valdré De comparaciones Sócrates creerá Quizá Que yo intento Hacer reír Pero mis imágenes Tendrán por objeto La verdad Y no la burla Por lo pronto digo Que Sócrates Se parece a esos silenos Que se ven expuestos En los talleres De los estatuarios Y que los artistas Representan Con una flauta O caramillo En la mano Si separáis Las dos piezas De que se componen Estas estatuas Encontraréis En el interior La imagen De alguna divinidad Digo más Digo que Sócrates Se parece más Particularmente Al sátiro Marcias En cuanto al exterior Sócrates No puedes desconocer Tu semejanza Y en lo demás Escucha Lo que voy a decir ¿No eres un burlón Descarado? Si lo niegas Presentaré testigos ¿No eres también Tocador de flauta Y más admirable Que Marcias? Este encantaba A los hombres Por el poder De los sonidos Que su boca Sacaba de sus instrumentos Y eso mismo Hace hoy cualquiera Que ejecuta Las composiciones De este sátiro Y yo sostengo Que las que tocaba Olimpo Son composiciones De Marcias Su maestro Gracias al carácter divino De tales composiciones Ya sea un artista hábil O una mala tocadora De flauta El que las ejecute Sólo ellas Tienen la virtud De arrebatarnos También a nosotros Y de darnos A conocer A los que tienen Necesidad De iniciaciones Y de dioses La única diferencia Que en este concepto Puede haber Entre Marcias Y tú Sócrates Es que sin El auxilio De ningún instrumento Y sólo con discursos Haces lo mismo Que hable otro Aunque sea el orador Más hábil Y no hace Por decirlo así Impresión Sobre nosotros Pero que hables tú U otro Que repita Tus discursos Por poco versado Que esté en el arte De la palabra Y todos los oyentes Hombres Mujeres Niños Todos se sienten Convencidos Y enajenados Respecto a mí Amigos míos Si no teniese Pareceros Completamente ebrio Os atestiguaría Con juramento El efecto Extraordinario Que sus discursos Han producido Y producen Aún sobre mí Cuando le oigo El corazón Me late Con más violencia Que a los coribantes Sus palabras Me hacen derramar Lágrimas Y veo también A muchos de los oyentes Experimentar Las mismas emociones Oyendo a Pericles Y a nuestros Grandes oradores He visto que son Elocuentes Pero no me han hecho Experimentar Nada semejante Mi alma No se turba Ni se indignaba Contra mí misma A causa de su esclavitud Pero cuando Escucho A este Marcias La vida que pasó Me ha parecido Muchas veces Insoportable No negarás Sócrates La verdad De lo que voy diciendo Y conozco Que en este mismo momento Si prestase Oídos A tus discursos No lo resistiría Y producirías En mí La misma impresión Este hombre Me obliga A convenir En que Faltándome A mí mismo Muchas cosas Desprecio Mis propios negocios Para ocuparme De los de los Atenienses Así es Que me veo obligado A huir De él Tapándome Los oídos Como quien Escapa De las sirenas Si no fuera esto Permanecería Hasta el fin De mis días Sentado A su lado Este hombre Despierta a mí Un sentimiento De que No se me creería Muy capaz Y es el del pudor Si sólo Sócrates Me hace ruborizar Porque tengo La conciencia De no poder Oponer nada A sus consejos Y sin embargo Después que me separo De él No me siento Con fuerzas Para renunciar Al favor popular Yo huyo de él Procuro evitarle Pero cuando vuelvo A verle Me avergüenzo En su presencia De haber desmentido Mis palabras Con mi conducta Y muchas veces Preferiría Así lo creo Que no existiese Y sin embargo Si esto sucediera Estoy convencido De que sería yo Aún más desgraciado De manera Que no sé Lo que me pasa Con este hombre Tal es la impresión Que produce Sobre mí Y también Sobre otros muchos La flauta De este sátiro Pero quiero Convenceros Más aún De la exactitud De mi comparación Y del poder Extraordinario Que ejerce Sobre los que Le escuchan Y debéis Tener entendido Que ninguno De nosotros Conoce a Sócrates Puesto que he comenzado Os lo diré todo Ya veis el ardor Que manifiesta Sócrates Por los jóvenes hermosos Con qué empeño Los busca Y hasta qué punto Está enamorado De ellos Veis igualmente Que todo lo ignora Que no sabe nada O por lo menos Que hace el papel De no saberlo Todo esto ¿No es propio De un Sileno? Enteramente Él tiene todo El exterior Que los estatuarios Dan a Sileno Pero abridle Compañeros De banquete ¿Qué de tesoros No encontraréis En él? Sabed Que la belleza De un hombre Es para él El objeto Más indiferente No es posible Imaginar Hasta qué punto La desdeña Así como la riqueza Y las demás Ventajas envidiadas Por el vulgo Sócrates Las mira a todas Como de ningún valor Y a nosotros mismos Como si fuéramos nada Y pasa toda su vida Burlándose Y chanceándose Con todo el mundo Pero cuando habla Seriamente Y muestra su interior Al fin No sé si otros Han visto las bellezas Que encierra Pero yo las he visto Y las he encontrado Tan divinas Tan preciosas Tan grandes Y tan encantadoras Que me ha parecido Imposible Resistir a Sócrates Creyendo al principio Que se enamoraba De mi hermosura Me felicitaba yo De ello Y teniéndolo Por una fortuna Creí que se me presentaba Un medio maravilloso De ganarle Contando con que Complaciendo sus deseos Obtendría seguramente De él Que me comunicara Toda su ciencia Por otra parte Yo tenía Un elevado concepto De mis cualidades Exteriores Con este objeto Comencé por despachar A mi hallo En cuya presencia Veía ordinariamente A Sócrates Y me encontré Solo con él Es preciso Que os diga La verdad toda Estadme atentos Y tú, Sócrates Repréndeme Si falto A la exactitud Quedé solo Amigos míos Con Sócrates Y esperaba siempre Que tocara Uno de aquellos puntos Que inspira A los amantes La pasión Cuando se encuentran Sin testigos Con el objeto amado Y en ello Me elisonjeaba Y tenía un placer Pero se desvanecieron Por entero Todas mis esperanzas Sócrates Estuvo todo el día Conversando conmigo En la forma Que acostumbraba Y después se retiró A seguida de esto Le desafía Hacer ejercicios Gimnásticos Esperando Por este medio Ganar algún terreno Nos ejercitamos Y luchamos Muchas veces Juntos Y sin testigos ¿Qué podré deciros? Ni por esas Adelanté nada No pudiendo Conseguirlo Por este rumbo Me decidí A atacarle Vivamente Una vez Que había comenzado No quería dejarlo Hasta no saber A qué atenerme Le convidé a comer Como hacen los amantes Que tienden un lazo A los que aman Al pronto rehusó Pero al fin Concluyó por ceder Vino Pero en el momento Que concluyó la comida Quiso retirarse Una especie de pudor Me impidió Retenerle Pero otra vez Le tendí Un nuevo lazo Después de comer Prolongué Nuestra conversación Hasta bien Entrada la noche Y cuando Quiso marcharse Le precisé A que se quedara Con el pretexto De ser muy tarde Se acostó En el mismo escaño En que había comido Este escaño Estaba cerca del mío Y los dos Estábamos solos En la habitación Hasta aquí Nada hay Que no pueda referir Delante de todo el mundo Pero respecto A lo que tengo que decir No lo oiréis Sin que os anuncie Aquel proverbio De que los niños Y los borrachos Dicen la verdad Y que además ocultan Rasgo admirable De Sócrates En el acto De hacer su elogio Me parecería injusto Por otra parte Me considero En el caso De los que Habiendo sido Mordidos Por una víbora No quieren Se dice Hablar de ello Sino a los que Han experimentado Igual daño Como únicos Capaces de concebir Y de escuchar Todo lo que han hecho Y dicho Durante su sufrimiento Y yo que me siento A los que llegó Habiendo de la vida No dado en proseguir puerta a sus oídos. Luego que, amigos míos, se mató la luz, y los esclavos se retiraron, creí que no debía andar en rodeos con Sócrates, y que debía decirle mi pensamiento francamente. Le toqué y le dije, Sócrates, ¿duermes? No, respondió él. Y bien, ¿sabes lo que yo pienso? ¿Qué? Pienso, repliqué, que tú eres el único amante digno de mí, y se me figura que no te atreves a descubrirme tus sentimientos. Yo creería ser poco racional si no procurara complacerte en esta ocasión, como en cualquiera otra en que pudiera obligarte. Sea en favor de mí mismo, sea en favor de mis amigos, ningún pensamiento me hostiga, tanto como el de perfeccionarme todo lo posible. Y no veo ninguna persona cuyo auxilio pueda hacerme más útil que el tuyo. Rehusando algo a un hombre tal como tú, temería mucho más ser criticado por los sabios que el serlo por el vulgo y por los ignorantes, concediéndotelo todo. A este discurso Sócrates me respondió con su ironía habitual. Mi querido Alcibiades, si lo que dices de mí es exacto, sí, en efecto, tengo el poder de hacerte mejor. En verdad, no me pareces inábil, y has descubierto en mí una belleza maravillosa y muy superior a la tuya. En este concepto, queriendo unirte a mí y cambiar tu belleza por la mía, tienes trazas de comprender muy bien tus intereses, puesto que en lugar de la apariencia de lo bello, quieres adquirir la realidad y darme cobre por oro. Pero, buen joven, míralo más de cerca, no sea que te engañes sobre lo que yo valgo. Los ojos del espíritu no comienzan a hacerse previsores hasta que los del cuerpo se debilitan, y tú no has llegado aún a este caso. Tal es mi opinión, Sócrates, repuse yo. Nada he dicho que no lo haya pensado, y a ti te toca tomar la resolución que te parezca más conveniente para ti y para mí. Bien, respondió, lo pensaremos, y haremos lo más conveniente para ambos. Así, sobre este punto, como sobre todo lo demás. Después de este diálogo, creí que el tiro que yo le había dirigido había dado en el blanco. Sin darle tiempo para añadir una palabra, me levanté envuelto en esta capa que me veis. Porque era en invierno, me ingerí debajo del gastado capote de este hombre. Y abrazado a tan divino y maravilloso personaje, pasé junto a él la noche entera. En todo lo que llevo dicho, Sócrates, creo que no me desmentirás. Y bien, después de tales tentativas, permaneció insensible. Y no ha tenido más que desdén y desprecio para mi hermosura. Y no ha hecho más que insultarla. Y eso que yo la suponía de algún mérito, amigos míos. Sí, sed jueces de la insolencia de Sócrates. Pongo por testigos a los dioses y a las diosas. Salí de su lado tal como hubiera salido del lecho de mi padre o de mi hermano mayor. Desde entonces ya debéis suponer cuál ha debido ser el estado de mi espíritu. Por una parte me consideraba despreciado, por otra admiraba su carácter, su templanza, su fuerza de alma. Y me parecía imposible encontrar un hombre que fuese igual a él en sabiduría y en dominarse a sí mismo. De manera que no podía ni enfadarme con él, ni pasarme sin verle, si bien veía que no tenía ningún medio de ganarle. Porque sabía que era más invulnerable en cuanto al dinero, que a hacks en cuanto al hierro. Y el único atractivo, a que le creía sensible, nada había podido sobre él. Así, pues, sometido a este hombre más que un esclavo puede estarlo a su dueño. Andaba errante acá y allá, sin saber qué partido tomar. Tales fueron mis primeras relaciones con él. Después nos encontramos juntos en la expedición contra Apotidea, y fuimos compañeros de rancho. Allí veía Sócrates sobresalir, no sólo respecto de mí, sino respecto de todos los demás, por su paciencia para soportar las fatigas. Si llegaban a faltar los víveres, cosa muy común en campaña, Sócrates aguantaba el hambre y la sed con más valor que ninguno de nosotros. Si estábamos en la abundancia, sabía gozar de ello mejor que nadie. Sin tener gusto en la bebida, bebía más que los demás, si se le estrechaba. Y os sorprenderéis si os digo que jamás le vio nadie ebrio. Y de esto creo que tenéis ahora mismo una prueba. En aquel país el invierno es muy riguroso, y la manera con que Sócrates resistía el frío es hasta prodigiosa. En tiempo de heladas fuertes, cuando nadie se atrevía a salir, o por lo menos nadie salía sin ir bien abrigado y bien cansado, y con los pies envueltos en fieltro y pieles de cordero, él iba y venía con la misma capa que acostumbraba a llevar. Y marchaba con los pies desnudos con más facilidad que todos nosotros que estábamos calzados, hasta el punto de que los soldados le miraban de mal ojo, creyendo que se proponía despreciarlos. Así se conducía Sócrates en el ejército. Pero ver aún lo que hizo y soportó este hombre valiente durante esta misma expedición. El rasgo es digno de contarse. Una mañana vimos que estaba de pie, meditando sobre alguna cosa. No encontrando lo que buscaba, no se movió del sitio y continuó reflexionando en la misma actitud. Era ya mediodía y nuestros soldados lo observaban, y se decían los unos a los otros que Sócrates estaba extasiado desde la mañana. En fin, contra la tarde, los soldados Jonios, después de haber comido, llevaron sus camas de campaña al paraje donde él se encontraba, para dormir al fresco, porque entonces era el estío. Y observar al mismo tiempo si pasaría la noche en la misma actitud. En efecto, continuó en pie hasta la salida del sol. Entonces dirigió a este astro su oración y se retiró. ¿Queréis saber cómo se porta en los combates? En esto hay que hacerle también justicia. En aquel hecho de armas, en que los generales me achacaron toda la gloria, él fue el que me salvó la vida. Viendo me herido, no quiso de ninguna manera abandonarme, y me libró a mí y libró a mis compañeros de caer en manos del enemigo. Entonces Sócrates, me empeñé yo vivamente para con los generales, a fin de que se te adjudicara el premio del valor. Y este es un hecho que no podrás negarme ni suponerlo falso. Pero los generales, por miramiento a mi rango, quisieron dármele a mí, y tú mismo lo sostigaste fuertemente, para que así lo decretaran en perjuicio tuyo también. Amigos míos, debo hacer mención de la conducta que Sócrates observó en la retirada de nuestro ejército, después de la derrota de Delio. Yo me encontraba a caballo y él a pie y con armas pesadas. Nuestras tropas comenzaban a huir por todas partes, y Sócrates se retiraba con laques. Los encontré y los exhorté a que tuvieran ánimo, que yo no les abandonaría. Aquí conocí yo a Sócrates mejor que en Potidea, porque encontrándome a caballo no tenía necesidad de ocuparme tanto de mi seguridad personal. Observé desde luego lo mucho que superaba a laques en presencia de ánimo, y vi que allí, como si estuvieran Atenas, marchaba Sócrates desaltivo y con mirada desdeñosa, valiéndome de tu expresión, Aristófanes. Consideraba tranquilamente ya a los nuestros, ya al enemigo, haciendo ver de lejos por su continente que no se le atacaría impunemente. De esta manera se retiraron sanos y salvos él y su compañero, porque en la guerra no se ataca ordinariamente al que muestra tales disposiciones, sino que se persigue más bien a los que huyen a todo correr. Podría citar en alabanza de Sócrates gran número de hechos no menos admirables, pero quizás encontrarían otros semejantes de otros hombres. Mas lo que hace ni Sócrates, digno de una admiración particular, es que no se encuentra otro que se le parezca, ni entre los antiguos ni entre nuestros contemporáneos. Podrá, por ejemplo, compararse a Brasidas, o cualquiera otro, con Aquiles, a Pericles, con Néstor o Antenor. Y hay otros personajes entre quienes sería fácil reconocer semejanzas. Pero no se encontrará ninguno, ni entre los antiguos, ni entre los modernos, que se aproxime ni remotamente a este hombre, ni a sus discursos, ni a sus originalidades. A menos que se comparen él y sus discursos, como ya lo hice, no a un hombre, sino a los silenos y a los sátiros. Porque me he olvidado decir, cuando comencé, que sus discursos se parecen también perfectamente a los silenos cuando se abren. En efecto, a pesar del deseo que se tiene por oír a Sócrates, lo que dice parece a primera vista enteramente grotesco. Las expresiones con que viste su pensamiento son groseras, como la piel de un impudente sátiro. Nos habla más que de asnos con encalma, de herreros, zapateros, zurradores, y parece que dice siempre una misma cosa en los mismos términos. De suerte que no hay ignorante o necio que no sienta la tentación de reírse. Pero que se abran sus discursos, que se examinen en su interior. Y se encontrará desde luego que sólo ellos están llenos de sentido, y enseguida, que son verdaderamente divinos, y que encierran las imágenes más nobles de la virtud. En una palabra, todo cuanto debe tener a la vista el que quiera hacerse hombre de bien. He aquí, amigos míos, lo que yo alabo en Sócrates. Y también de lo que le acuso, porque he unido a mis elogios la historia de los ultrajes que me ha hecho. Y no he sido yo sólo el que se ha visto tratado de esta manera. En el mismo caso están Carmides, hijo de Glaucón, Eutidemo, hijo de Diocles, y otros muchos a quienes ha engañado también, figurando querer ser su amante. Cuando ha desempeñado más bien para con ellos el papel de la persona muy amada. Y así tú, Agatón, aprovechate de estos ejemplos. No te dejes engañar por este hombre. Que mi triste experiencia te ilumine, y no imites al insensato, que según el proverbio no se hace sabio, sino a su costa. Habiendo cesado alcibiades de hablar, la gente comenzó a reírse al ver su franqueza, y que todavía estaba enamorado de Sócrates. Este, tomando entonces la palabra, dijo. Imagino que has estado hoy poco expansivo, alcibiades. De otra manera, no hubieras artificiosamente, y con un largo rodeo de palabras, ocultado el verdadero motivo de tu discurso. Motivo de que sólo has hablado incidentalmente al último. Como si no fuera tu único objeto, malquistarnos, a Agatón y a mí. Porque tienes la pretensión de que yo debo amarte, y no amar a ningún otro. Y que Agatón sólo debe ser amado por ti solo. Pero tu artificio no se nos ha ocultado. Hemos visto claramente a dónde tendía la fábula de los sátiros y de los silenos. Y así, mi querido Agatón, desconcertemos su proyecto, y haz de suerte que nadie pueda separarnos al uno del otro. En verdad, dijo Agatón, creo que tienes razón, Sócrates. Y estoy seguro de que el haber venido a colocarse entre tú y yo sólo ha sido para separarnos. Pero nada ha adelantado, porque ahora mismo voy a ponerme al lado tuyo. —Muy bien —replicó Sócrates—, ven aquí a mi derecha. —¡Oh, Júpiter! —exclamó Elcibiades—, ¿cuánto me hace sufrir este hombre? ¿Se imagina tener derecho a darme la ley en todo? Permite, por lo menos, maravilloso Sócrates, que Agatón se coloque entre nosotros dos. —Imposible —dijo Sócrates—, porque tú acabas de hacer mi elogio, y ahora me toca a mí hacer el de mi vecino de la derecha. Si Agatón se pone a mi izquierda, no hará seguramente de nuevo mi elogio, antes que haya yo hecho el suyo. Deja que venga este joven, mi querido Elcibiades, y no le envidies las alabanzas que con impaciencia deseo hacer de él. —No hay modo de que yo permanezca aquí, Elcibiades—, exclamó Agatón. Quiero resueltamente mudar de sitio para ser alabado por Sócrates. —Esto es lo que siempre sucede —dijo Elcibiades—. Dondequiera que se encuentre Sócrates, sólo él tiene asientos cerca de los jóvenes hermosos. Y ahora mismo, ved que pretexto sencillo y plausible ha encontrado para que Agatón venga a colocarse cerca de él. Agatón se levantaba para ir a sentarse al lado de Sócrates, cuando un tropel de jóvenes se presentó a la puerta, en el acto mismo de abrirla uno de los convidados para salir. Y penetrando en la sala, tomaron puesto en la mesa. Hubo entonces gran bullicio, y en el desorden general los convidados se vieron comprometidos a beber con exceso. Aristodemo añadió que Erixímaco, Fedro y algunos otros se habían retirado a sus casas. Él mismo se quedó dormido, porque las noches eran muy largas, y no despertó hasta la aurora, al canto del gallo, después de un largo sueño. Cuando abrió los ojos, vio que unos convidados dormían y otros se habían marchado. Sólo Agatón, Sócrates y Aristófanes estaban despiertos y apuraban a la vez una gran copa, que pasaban de mano en mano, de derecha a izquierda. Al mismo tiempo Sócrates discutía con ellos. Aristodemo no podía recordar esta conversación, porque como había estado durmiendo, no había oído el principio de ella. Pero compendiosamente me dijo que Sócrates había precisado a sus interlocutores a reconocer que el mismo hombre debe ser poeta trágico y poeta cómico, y que cuando se sabe tratar la tragedia según las reglas del arte, se debe saber igualmente tratar la comedia. Obligados a convenir en ello y estando como media discusión, comenzaron a adormecerse. Aristófanes se durmió el primero, y después Agatón, cuando era ya muy entrado el día. Sócrates, viendo ambos dormidos, se levantó, y salió acompañado, como de costumbre por Aristodemo. De allí se fue al liceo, se bañó, y pasó el resto del día en sus ocupaciones habituales, no entrando en su casa hasta la tarde para descansar. Gracias por ver el video.